Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 381. ¿Quién eres y cuál es tu propósito? Minato, que tiene el cabello amarillo brillante y una cara sonriente entre semana, es extremadamente coertitivo y asesino en este momento. Sus ojos se detuvieron por un momento en su esposa, y luego miró fijamente a Obito. De repente se calmó y tuvo una espeluznante intención de matar. Quizás solo al convertirnos en su enemigo podemos conocer la fiereza de este gentil hombre. Oye, no te preocupes. Obito un cuna y se estiró hacia adelante tan casualmente. Ahora soy el rehén. Ese cuna y afilado está frente al cuello de Namikaze Chizur de manera impresionante. Cálmate, de lo contrario puedo. La frente de Minato estaba ligeramente baja. El que debería estar más tranquilo eres tú. Estoy muy tranquilo ahora. Con un giro de su muñeca, Obito arrojó a Kianzuru directamente al aire. Luego, se estrelló hacia adelante y lo perforó sin dudarlo en su mano. Los ojos de Minato se entrecerraron y su cuerpo desapareció con un silbido. Técnica del dios del trueno volador. Originalmente, había establecido la técnica Flying Thunder God para su gente cercana. Si no fuera por la preocupación de que el enemigo le preparara una emboscada, habría volado con un Flying Thunder God. Y los preparativos hechos en ese momento son útiles ahora. ¡Guau! Minato abrazó a Chizur con ambas manos, se puso en cuclillas y apareció en el suelo detrás de Obito. Es un destello amarillo, pero, ¿cómo podrían no conocer tus habilidades? Obito rió y cayó al suelo, una gota de sangre goteaba del cuna y en su mano. La pantorrilla derecha de Minato también fue cortada a través de un corte no profundo ni superficial, empapado de sangre. ¿Quién es usted? Los ojos de Minato estaban sombríos. Solo las personas que están muy familiarizadas con mi Flying Thunder God pueden lastimarme en esa situación. ¿Quién es usted? Obito resopló y no habló. Él es la disciplina de Minato, y no puede estar familiarizado con el dios del trueno volador de Minato. Es difícil para otros lastimarlo en esa situación. Para él, que está muy familiarizado con Minato y que también usa el ninjutsu espacial, no es tan difícil. Si te lastimas, ella será inútil. Con palabras frías en la boca, la intención asesina de Obito fue cubierta directamente por el cuerpo de Kian Zuru y su aura asesina se concentró. Lea más arroba mudlmation.com Minato extendió su mano y dijo. Kiane, regresa primero, ve con el maestro Chen Feng o el maestro Tsunade, maestro de tercera generación, solo di. Hizo una pausa, pero aún apretó los dientes. Necesito ayuda. Mirando el rostro tranquilo de Obito, Minato sintió una fuerte sensación de crisis en su corazón. El hombre de negro frente a él está demasiado familiarizado con él, y casi todo en este momento está a la espera del hombre de negro. Esto hace que él, una clase de sombra majestuosa, y Konoha o Kage sientan su asesinato en la oscuridad. Oficina. Chizuru miró a Obito que no se movía, luego miró a Minato que estaba sombrío y asintió con decisión. Está bien, lo entiendo. Ella es solo una incómoda aquí. Ella no puede hacer nada excepto afectar el desempeño de Minato. Es mejor pedir ayuda limpiamente. Así que giró la cabeza y se fue, dejando el siguiente lugar para los dos hombres, Minato y Obito. Por supuesto, el enemigo estaba justo frente a ella, y ella había estado protegiendo a Obito mientras se marchaba rápidamente. Sin embargo, hasta que desapareció, Obito no persiguió ni un paso. ¿No estás persiguiendo? Preguntó Minato, entrecerrando los ojos. Si vuelvo a usar a esa mujer, no te sacrificarás para protegerla. Obito se puso lentamente una cadena, con ambos extremos atados a sus muñecas. Minato se hundió, no esperaba que la otra parte dijera eso. El problema es que lo que dijo es probable que suceda. Porque el Minato actual no solo es el ocaje de Konoha, sino también el Hinchuriki de Nine Tiles. Si se sacrifica, nadie sabe a qué problemas se enfrentará a continuación. La única certeza es que Konoha debe sufrir grandes pérdidas. Konoha es el único que puede hacer que Minato deje de rescatar a otros con un corazón tierno. Si Konoha realmente pudiera sufrir una gran pérdida, realmente podría no usar su propia vida y la vida de Chizuru para causar la gran pérdida de Konoha. La primera vez que lo lastimé, fue porque incluso Minato no había pensado que el enemigo estaba tan familiarizado con su dios del trueno volador, y ahora Minato se ha vuelto extremadamente vigilante. Porque la responsabilidad puesta sobre él es demasiado grande, demasiado grande para permitirle dejar otros lugares en su mente, Obito también vio a través de este punto y dejó que Kianzuru se fuera. Como no se puede usar como una amenaza, el rehen es inútil. Como es inútil, es mejor dejar que se vaya. Hasta cierto punto, la pérdida de Konoha es la primera prioridad, y él, que es amable de corazón, es completamente diferente a Baifang. De todos modos, Minato definitivamente dejará un mensaje a los refuerzos. La presencia o ausencia de Chizuru no tiene ningún significado. Incluso si ella está allí, podría ser posible matar a Minato cuando podría ser asesinado, pero fallará por su culpa. ¿Tu objetivo, soy yo? Minato entrecerró los ojos. Naturalmente eres tú. No deberías pensar que estoy bien. Agarra a una mujer, incluso si la identidad de la mujer es muy diferente. Obito dijo casualmente, sacudiendo su muñeca, y la cadena de hierro hizo un sonido de traqueteo en el suelo. Cuarta generación, hoy es la fecha de tu muerte. Auge. Los pasos de Obito resonaron, su ropa negra chilló por el sonido del viento que cargaba, y una cadena de hierro detrás de él volaba directamente con la fuerza de la carga. Corrió directamente hacia Minato. Es realmente. Namikaze Minato sonrió. Realmente fui subestimado por ti. Soy el cuarto ocaje de la aldea de Konoha. Brillo amarillo Namikaze Minato. Hoy, estoy aquí para matarte, el enemigo invasor de Konoha, en el acto. Dejarte saber. Sus pasos temblaron violentamente y corrió en dirección a Obito, extremadamente rápido, y un kunai especial ya estaba en su mano. Solo hay un enemigo que ataca a Konoha al final, y ese es la muerte. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 382. Wash. El viento resonaba en sus oídos, y Obito y Minato corrieron juntos casi sin retroceder. Minato, conocido como el destello amarillo, es increíblemente rápido, pero el cuerpo de Obito está unido al cuerpo de Wite Zetsu en este momento, y su fuerza y velocidad son de primera clase y únicas. Los dos corrieron a través de una distancia no muy lejana y se encontraron en un instante. Minato sostiene un kunai especial hacia adelante, y es su palma la que Obito está a punto de chocar con el kunai de Minato. No está bien. No está absolutamente bien. A menos que pueda resistir mi kunai con la palma de su mano, ¿cómo puede atreverse a hacer esto? Los ojos de Minato brillaron con alerta, y no pudo evitar sentir la familiaridad del hombre vestido de negro frente a él. El griples es más ajustado. Llamada. La palma de la mano chocó con ese kuu, y el resultado no hizo la colisión esperada, pero salió un sonido extraño, el kuu de Minato pasó directamente a través de la mano de Obito. Este es el ninjutsu espacial. Una pizca de sorpresa brilló en los ojos de Minato. El ninjutsu espacial es intrínsecamente muy difícil de aprender, pero él sabe que él y la segunda generación muerta son los únicos que conoce, excepto Chen Fen, que se encuentra en la ciudad de Minato. Sin embargo, el ninjutsu espacial de esta persona frente a él es incluso más poderoso que la técnica Flying Thunder God utilizada por él y la segunda generación. Auge. Debido a que la habilidad de Obito fue completamente inesperada, Obito agarró a Minato casi de inmediato. Te atrape. Los ojos de Obito estaban fríos, y su otra mano golpeó. No. Tienes que cambiar de posición. Los ojos de Minato se contrajeron, porque no había anticipado las habilidades de Obito en absoluto, y cayó en desventaja en la batalla en este momento. Afortunadamente, no carecía de la fuerza para defenderse debido a su guardia anterior. Wosh. Salió volando con un silbido y cayó a 10 metros de Obito, con finas gotas de sudor saliendo de su frente. Independientemente de que la pelea no sea larga, es extremadamente agotador bailar al borde del acantilado en cualquier momento. Incluso se puede decir que si no fuera por el reflejo de su cuerpo como el punto sobresaliente más fuerte, estaría muerto. Estabas listo para volar antes de pelear conmigo. Obito suspiró suavemente, luchar contigo, quien es conocido como el brillo dorado, realmente no es suficiente. Casi tan pronto como el discurso cayó, varias runas aparecieron en la cadena de hierro envuelta alrededor de la muñeca de Obito. Lo persistente en él eran todos personajes antiguos con una larga historia. Técnica del sello Minato tragó saliva, lo que obviamente estaba dirigido a su técnica del dios del trueno volador. Esta vez, tengo miedo de que me atrapen de nuevo y no pueda volar lejos. Obito es el hombre que heredó los bienes de Uchiha Madara. Y Uchiha Madara definitivamente no es el tipo de hombre que está indefenso porque el enemigo puede usar ninjutsu espacial. Lea más arroba mudlnation.com. Ya tiene suficientes métodos correspondientes. Vienes a atacarme, el objetivo es nueve colas. Los ojos de Minato se agudizaron repentinamente, exhaló y toda la persona estaba más tranquila. Un Naruto, si Konoha está muerta, habrá Chenfen y la tercera generación. No tendrá nada de malo, pero si algo sale mal con Nine Tiles, inmediatamente les dirá a esos grandes países. La fuerza de Konoha es débil. Arriba. Minato fijó sus ojos en la máscara de Obito y dijo, Mi esposa estaba en un lugar estrictamente vigilado, pero tú la atrapaste. La barrera de Konoha no te sirve. El maestro Chenfen se quedó en Anbu por un estudiante. La noticia probablemente esté dentro de tus cálculos. Además, mi información de ninjutsu, cuando se desconocía la fuerza del enemigo, se desconocía su identidad y tenía una débil fuerza a su favor, Minato se calmó de repente. Al mismo tiempo, si sacas a Nine Tiles, puedes tener en cuenta la capacidad de usarlo para ti. Además de todas las condiciones anteriores, solo hay un personaje que conozco. Minato miró fijamente la máscara de Obito y dijo, Uchiha Madara. El cuerpo de Obito tembló, y luego, como si confesara, la mitad de su túnica se quitó de la cabeza, revelando su cabeza enmascarada, actuando como si estuviera reconociendo las palabras de Minato. ¡No! Es imposible. Sin embargo, Minato continuó negando. Está muerto. Quién sabe, no es necesariamente. Obito negó con la cabeza levemente, su tono no sabía si estaba feliz o triste. Minato parpadeó. No importa quién eres hasta ahora, no importa quién eres. Cuya velocidad de ataque es más rápida, determinará la vida o la muerte de ti y de mí. ¡Auge! Salió sin dudarlo y Obito hizo lo mismo. La velocidad de los dos estalló casi con toda su fuerza, y la vida o la muerte dependían de la línea del frente. ¡Wosh! Casi inmediatamente antes de la colisión, Minato arrojó su cuna y especial. Es inútil. Obito dijo con frialdad, sus palabras llenas de desdén e ira. Ku siguió el cuerpo de Obito y lo atravesó, y los dos también se encontraron. El aire parecía estar tranquilo en este momento. El movimiento de súper alta velocidad parecía ser ralentizado por una cierta habilidad en los ojos de los dos en este momento, y la palma de Obito agarró directamente el cuello de la cuarta generación. Tararear. El grupo de Chakra Azul está girando salvajemente, y un brillante Rasengan en la palma de la cuarta generación está a punto de formarse. Continúa girando, convirtiéndose en el único ruido en el espacio en este momento. Es inútil, soy más rápido. Obito dijo con amargura, cuando estaba a punto de encarar a Minato, su voz parecía estar llena de irritabilidad, una irritabilidad diferente a la habitual. Gané. Wash. En el momento en que Obito estaba a punto de atrapar a Minato, el cuerpo de Minato desapareció de repente, e incluso si Obito no vio el cuerpo de Minato, pudo sentir la posición de Minato. Porque el rugido del violento Rasengan apareció en su cabeza. Déjame ver quién eres. Los ojos de Minato parpadearon. En este momento, Nine Tiles no se lanzó, y Konoha incluso tenía a Chen Feng sentado en el suelo. Resultó estar un paso más allá de lo solicitado en el libro original y quería rastrear a Obito. Identidad de... Auge. Un Rasengan bombardeó la cabeza de Obito. Aunque Obito esquivó con un borrón por un momento, el cinturón con la máscara se desconectó. Obito. Minato finalmente vio la cara que nunca olvidaría, sus ojos se agrandaron y su cuerpo casi se puso rígido. ¡Guau! En tal momento de pérdida de conciencia, el cuerpo de Minato se enredó en las cadenas de Obito. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 383. ¡Guau! El sonido de deslizamiento de la cadena de hierro seguía reverberando, pero a Minato no le importaba en absoluto la cuerda de hierro, solo miraba a Obito, cuya máscara se había caído por completo, con ojos sorprendidos. ¿Por qué, Obito, tú? ¡Alá! La identidad ha sido expuesta. La voz de Obito estaba llena de sarcasmo. Se inclinó, recogió la máscara y la sacudió casualmente. ¿Qué le parece, maestra? No esperaba que fuera yo. Obito miró a los ojos de Minato sin alegría ni tristeza, pero su voz sonaba burlona. ¿Eres la cara de Obito, o no? Eres Obito. Minato miró la cara de Obito cuidadosamente. Al principio pensó que estaba disfrazado de Obito, pero cuanto más lo miraba, más familiar se volvía. Minato era originalmente una persona que observaba lo sutil, pero en este momento, aparte del aura diferente de todo el cuerpo, no pudo encontrar ni una pequeña diferencia. Esto solo puede ser Obito. Debe ser Obito también. Obito, ¿qué te pasó? Minato abrió la boca, incapaz de cerrarla por mucho tiempo. No es nada, solo desesperar de este mundo. Obito resopló con desdén. Después, quiero crear el mundo que quiero. Minato mantuvo esa sorpresa en sus ojos, y el Obito en su memoria no era lo que parece ahora. Descuidado, rebelde, siempre tarde, pero es bondadoso de corazón. Obito, es realmente genial que estés bien, no pelees con el maestro, ¿qué tal si volvemos a Konoha juntos? Minato se rió entre dientes y persuadido. Deja de causar problemas con el maestro. Obito susurró con desdén. ¿Crees que puedes huir ahora? Las cadenas que repiqueteaban estaban cubiertas con sellos, que destellaban con colores extraños. En este momento, Minato ni siquiera podía movilizar un rastro de chakra, y mucho menos ninjutsu como Flying Thunder God. Ahora eres solo un cautivo para ser asesinado por mí, por favor no uses el prestigio de un maestro para hablar. Los ojos de Obito eran muy amenazantes y parecían estar llenos de odio. Odio el término maestro ahora. ¿Qué te pasa, Obito? Minato estaba estupefacto, ni siquiera entendía lo que le pasó a Obito. Leer más arroba mudlmation.com ¿Cómo iba a saber que aunque Obito no es malo por naturaleza, el incentivo de Ben no es un asunto trivial? Obito está lleno de odio, injusticia e ira en su corazón ahora. Definitivamente no es algo que Minato pueda persuadir en unas pocas palabras. Como mi antiguo maestro, quiero preguntarte algo. Obito bajó un poco la cabeza y su voz se llenó de ira reprimida. Kakashi y yo salimos por culpa del bastardo de Chen Fen, pero yo estaba muerto, ¿no recibiste ni el más mínimo castigo? ¿Por qué? Porque morí, pero él ni siquiera lo castigó en absoluto. Minato se quedó un rato. ¿Cómo puede ser castigado? La misión está obligada a ir acompañada de riesgos. En ese momento, él y usted eran solo capitanes y miembros del equipo. ¿Cómo podría haber un castigo por dañar a los miembros del equipo? La misión de un ninja va acompañada de vida o muerte. Incluso si es más fuerte que Minato, sus subordinados no saben cuántas personas han sido reemplazadas en su vida. ¿Cómo puede esto castigar a otros por esto? Para ser honesto, Chen Fen luego expresaría su voluntad de hacer algo por Minato para pagar la pérdida de óbito. La disculpa de Minato ya ha hecho que Minato se sienta halagado, porque no importa dónde se le considere, como el estado de Chen Fen, está dispuesto a hacerlo debido a la muerte de un pequeño Chunin. La actitud de disculparse ya es vergonzosa. ¿Cómo podría ser posible castigarlo por esto? Eh, no es así. Tú, un maestro, no eres más que eso. Incluso un estudiante muere por su culpa. Óbito resopló con desdén y levantó un poco la cabeza. Después de pelear conmigo durante tanto tiempo, ni siquiera puedo decir quién soy. ¿Estás realmente calificado para ser un maestro? Minato estaba atónito. Debes saber que ninguno de los ninjutsu utilizados por Óbito era el mismo que antes, y la voz era deliberadamente gruesa y ligeramente diferente debido al crecimiento de más de medio año. Además, Minato pensó que Óbito estaba muerto antes, así que ni siquiera pensaría en eso. Óbito, recuerdo que no eras tan extremo antes murmuró Minato, este tipo de palabras son simplemente irracionales. ¿Extremo? Es solo que ahora sé un poco más. Óbito resopló, luego apretó la cadena violentamente. ¡Guau! El cuerpo de Minato se tensó de inmediato, lo que le hizo sentir una sensación de crisis. Óbito, ¿qué quieres hacer? No hagas estupideces. Minato sorprendió repetidamente. ¿Estúpido? Solo quiero crear mi propio mundo. Tengo Alin conmigo, mi maestro se preocupa por mi mundo, y Kaka si está conmigo murmuró Óbito, luego estiró una mano, el fuerte chakra inundó la palma de su mano. Perdón profesor. Susurró una disculpa, que parecía ser completamente diferente a su actitud aguda y extrema anterior, y no sabía si las palabras anteriores eran una excusa para comenzar con Minato. Gluglu. Con un sonido como una mano entrando en la superficie del agua, Óbito insertó directamente su mano en el abdomen de Minato en los ojos aterrorizados de Minato, y su palma se hundió profundamente, como si hubiera penetrado en un charco de agua, todavía ondeando continuamente. Salga. Nueve colas. Óbito lo agarró bruscamente, presionó su palma y luego lo retiró. Inmediatamente sacó un grupo de chakra rojo oscuro del abdomen de Minato. Tararear. El violento y enorme chakra surgió como un loco, y el chakra karmesí emergió frenéticamente del abdomen de Minato, como si la presa abriera la válvula y el torrente se ventilara. ¡Guau! El gigantesco chakra se congeló inmediatamente justo después de que salió, una bestia feroz golpeó de inmediato, nueve colas en forma de pilares se movieron frenéticamente, silbando y sacudiendo las montañas. Rugido. Nueve colas, rompió el sello y apareció. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 384 ¿Sí? Casi instantáneamente, Sarutobi en el escritorio miró hacia arriba, Danzo, que estaba con muletas, asintió a Itsunade, que estaba durmiendo, abrió los ojos y vio a Sugaku, su segundo hijo, que acababa de nacer, apretando el puño. Todos los que están por encima del nivel de la sombra tienen la sensación de que el aire circundante ha descendido varios grados. Esto es. Chen Feng, que estaba junto a la puerta del infierno, se detuvo un momento y luego se levantó abruptamente. Pandilla del corazón. Zizi. Una violenta corriente eléctrica visible a simple vista apareció de repente en el cuerpo de Chen Feng, pero sus ojos eran extremadamente brillantes. Nueve colas. Y justo después de que Chen Feng lo sintiera, una figura de Anbu apareció de repente frente a él. Maestro Chen Feng. El tono de Anbu era extremadamente ansioso. No hace falta decir que lo sé. Chen Feng entrecerró los ojos. ¿Minato perdió? Sí, Minato perdió. En el libro original, ganó. En ese momento, Obito no sólo no reveló su identidad para dejarlo atónito, sino que también se distrajo para manipular a Nine Tiles. Esta vez, la fuerza de Obito era mucho más fuerte que antes. Pero debido a Chen Feng, se arriesgó a atacar la máscara de Obito. Aunque tuvo éxito, Minato fue derrotado por Obito porque estaba aturdido. Entonces, ¿por qué obviamente no es mi responsabilidad que los subordinados murieran, pero tengo que disculparme deliberadamente y compensarte, Minato, ¿lo sabes ahora? Aunque la muerte de sus subordinados no es responsabilidad de Chen Feng, es responsabilidad de Chen Feng hacer que Obito se convierta en la clase en el futuro. Es por eso que Chen Feng se disculpó con Minato y lo compensó. Es sólo esto, me temo que Minato ni siquiera lo sabrá. ¿Qué? Minato persiguió a un hombre vestido de negro que robó a Kiane. Tirt Generation escuchó el informe de Ambu y se puso de pie de inmediato. Sí, Maestro Tercera Generación, debido a que la velocidad del Maestro Cuarta Generación es demasiado rápida, nuestra agente Ambu aún no lo ha alcanzado, pero hemos movilizado urgentemente a Ambu para que lo persiga. Problema. Aunque Ambu, quien informó que la carta era urgente, todavía había una sensación de indiferencia. De hecho, el problema de Ambu es que se llevaron a la esposa de Naruto, pero él y otros podrán ponerse al día de inmediato. Sólo la Cuarta Generación lo apoyará por un tiempo, y la asistencia de Ambu llegará pronto. No, me temo que algo salió mal. Tirt Generation guardó silencio y luego recogió la armadura que se había colocado durante mucho tiempo sin dudarlo. La Cuarta Generación es un ninja de flujo de velocidad. Si el enemigo también es una corriente de velocidad, entonces su victoria o derrota está sólo en la primera línea. Me temo que su ayuda ya no es útil. Lea más arroba mudlmation.com Tirt Generation negó con la cabeza y rápidamente se puso una armadura completa. Para él y la gente de la era de la segunda generación y la primera generación, a excepción de Chen Fen, la gente prefiere la armadura. Mi corazonada, me temo que surtirá efecto. ¿Por qué apuntar a Minato? Aunque un Naruto es importante, incluso si Minato está muerto, habrá una tercera generación a cargo, y el gran dios Chen Fen está presente, Konoha no puede meterse. Entonces, la particularidad de Minato, a excepción de la posición de Okage, es que una vez que estalla en Konoha, puede causar que Konoha resulte gravemente herida. Maestra Tsunade, maestra Cuarta Generación, Ambu persiguió a Tsunade. Lo sé, me apresuraré ahora, espero que mi corazonada no funcione. Tsunade vestía una capa de manera imponente. Maestro Danzo, las noticias. Ahora el hombre de Chen se arrodilló junto a Danzo y dijo. Danzo se detuvo con las muletas y se acercó. ¿La noticia? Las noticias siempre están rezagadas. Las personas que ordenaron las raíces para mostrarme los alborotadores en el pueblo. ¿Insurgentes? La gente de Chen se miraron unos a otros y luego se pusieron de pie en silencio. Maestro Fugaku, nuestro clan Uchiha. El clan Uchiha se reunió alrededor de Fugaku. Esperando las noticias de Konoha y, al mismo tiempo, haciendo un buen trabajo de evacuación para la tribu. Fugaku dijo solemnemente. La gente Uchiha, mírame, yo te miro, y preguntó con sospecha. Entonces, ¿no es necesario enviar a nuestros guardias? En este momento, debemos evitar sospechas. Fugaku dijo con voz profunda sin dudarlo, y luego miró a lo lejos. Minato, espero que estés bien. Realmente no sabía cuáles serían las consecuencias para su clan después de perder a Minato, quien tenía una buena relación con el clan Uchiha, especialmente la identidad de Minato. El pueblo estaba casi desordenado, las noticias de Ambu se extendieron por todas partes rápidamente, y todas las personas poderosas sintieron una sensación de crisis, y en este momento, en una calle vacía de Konoha, el espacio estaba distorsionado. Auge. Obito vestía una túnica negra, esta vez una túnica negra de la que ni siquiera se puede ver la máscara, apareció en el suelo de Konoha. Se puso en cuclillas en el suelo y lentamente levantó la cabeza, revelando un rojo sangre como si brotara de lo más profundo del infierno. Entonces, Obito levantó su mano en alto y la golpeó contra el suelo. Invocación. Auge. El aire circundante pareció detenerse y luego estalló repentinamente. La ola de aire que sube empuja directamente a la multitud de casas circundantes, y una figura enorme se cierne sobre el humo y el polvo, y un rugido como el de una bestia emana débilmente del humo y el polvo. Es decir, la multitud que fue arrastrada abrió lentamente los ojos y luego estalló con un grito de horror. Nueve colas. Guay. Ninetiles rugió hacia el cielo, Ninetiles sacudió la montaña y se envió un rugido salvaje directamente, causando innumerables temblores de pánico. Casi instantáneamente, todos en Konoha sintieron una asamblea de chakra extremadamente malvada. Cabello rojo brillante, hermoso rojo fuego, un par de pupilas de bestia mezcladas con un aire monstruosa, inmediatamente se elevaron al cielo con un rugido salvaje. Se sacudió de repente, y todo el cabello suave de todo su cuerpo se reveló repentinamente por el humo y el polvo. Los ojos de la bestia feroz se mezclaron con un aire incomparable, como si las patas manchadas de sangre se agitaran violentamente, estallando cinco energías. Auge. 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 Con el sonido de innumerables ninjas haciendo retroceder a sus caballos, las patas golpearon el suelo y el suelo tembló, como si estuviera frente a una niña pequeña de un hombre grande, no se atrevió a hacer ningún otro sonido. Nueve colas atacado. Empezar. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 385. Auge. 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 El enorme nueve colas de repente parecía un loco, pero en un breve momento, la casa y el edificio donde se encontraba fue destruido. Las nueve colas parecían nueve pilares que lo abarcaban todo, casi barriendo el lugar. Sus ojos parecían demorarse con una locura color sangre, desahogando la ira del infierno, mezclada con el rugido de la bestia feroz. Nueve colas, nadie puede parar. El ninja de Konoha. Basta conmigo. Un honin cercano gritó directamente y luego corrió. Detente por mí. Nueve colas. Rápidamente anudó sus manos, pero en un breve momento, había completado su anudado de ninjutsu. Sin embargo, esto no sirve de nada. Guay. Con un rugido extremadamente escandaloso, un chakra invencible estalló del enorme tamaño de Nine Tiles. Mezclado con rojo malvado, este chakra resultó ser como una sustancia. Antes de que Honin pudiera hacer algo, este chakra lo derribó, más del doble de rápido que cargó. Auge. Se derrumbó directamente en un edificio, se estrelló contra el edificio y quedó profundamente enterrado por innumerables lodos. Esto es nueve colas. ¡Qué horror! Casi instantáneamente, cada ninja presente se sintió peludo por dentro y tembló. Cuando se enfrentó a Nine Tiles con Chen Feng, no hubo tanta presión en absoluto. Nine Tiles debería encargarse de un Chen Feng. Todos deben tener cuidado de no involucrarse en la batalla entre los dos. No es fácil. Sin embargo, al enfrentarse a Nine Tiles, casi todos sintieron una sensación de impotencia y colapso. Una bestia de cola tan poderosa, ¿realmente podemos resistirlo? Nadie en la sala puede resistir el golpe de Nine Tiles. Ninguna. Gian, espera. Todavía tenemos al maestro Chen Feng. Un ninja no pudo evitar gritar, y los ninjas alrededor que estaban en pánico de repente se calmaron. El aire tenso alrededor era claro y la dirección del viento cambió. ¿Sí? Todavía tenemos al maestro Chen Feng. Solo tenemos que aguantar un rato, aferrarnos a la hora en que llegó el maestro Chen Feng y esperar a que venga el maestro Chen Feng, nueve colas es pan comido. En poco tiempo, es fácil de apoyar, maldito Nine Tiles, no subestimes a nuestro ninja de Konoha. Un solo nombre disipó toda timidez, cobardía y pánico, dejando solo la confianza profunda en el corazón de todos. Al ver esta situación, un honing de él y te gritó de inmediato. Piensa en Nine Tiles. Es solo basura que Chen Feng apartó a un lado en cualquier momento y puede ser abofeteada con una abofetada. Sigue siendo basura cuando explota. Todos en la escena pensaron, sí, que hay que temer de la bestia con cola de basura que explota el maestro Chen Feng en cualquier momento. Solo un nueve colas, mira a mi Yuga Win venir a someterte. Tengo a mi Inuzukabi aquí y nunca dejaré que sigas adelante. Leer más arroba mudlmation punto com. Déjame, a Kamichi, venir a ver el poder de la bestia de cola. La moral subió casi instantáneamente y todos estaban ansiosos por intentarlo. ¿Estás listo? La élite honing miró uno tras otro. ¿Sí? Los miembros de su equipo respondieron. En. El honing de élite tomó directamente la delantera y saltó por encima. Mira aquí. Nueve colas. Gritó, arrojó seis o siete Kuu con ambas manos, y Kuu también llevaba un talismán detonante detrás de él. Auge. 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 Con el talismán detonante, Kuma atacó directamente la cara de Nine Tails, y la tormenta salvaje hizo que Nine Tails se alejara corriendo. Eficaz. Al ver el comportamiento de la élite honing, todos aprendieron mucho. Estoy aquí. Nueve colas. ¿Dónde estás buscando? Nueve colas. Auge. 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 Una serie de hechizos detonantes fueron arrojados continuamente, la mayoría de ellos golpearon la horrible cara de la bestia de Nine Tails, causando sucesivas explosiones. Rugido. Las ráfagas de explosiones enojaron directamente a Nine Tails hasta el extremo. Movió su cola salvajemente, y su cola gruesa zumbó el terremoto, lanzando directamente a innumerables personas a su alrededor de una sola vez. Nueve colas puede cuidarlos bien sin importar si es la parte delantera o trasera, la izquierda o la derecha. La locura irrazonable inmediatamente derrotó a los ninjas alrededor de Nine Tails. Separe dos grupos de personas, uno de los fuertes me seguirá para detener a Nine Tails, y los demás llevarán a las personas a su alrededor para evacuar. En el momento crítico, el tercero Kage Sarutobi Iruzen se acercó vistiendo una armadura y, de repente, las personas presentes encontraron la columna vertebral. Maestro de la tercera generación. Maestro de la tercera generación. Casi de repente, los jugadores de Konoha Shinobi presentes dieron un suspiro de alivio, y el prestigio de la tercera generación se reveló de inmediato. Maestro de tercera generación, ¿dónde está el maestro Chen Feng? Un ninja no pudo evitar preguntar. Date prisa y pídale al maestro Chen Feng que dome a Nine Tails. Aunque la tercera generación es fuerte, todavía es mucho peor que la reputación invicta de Chen Feng. No sé dónde está. Tal vez acudí a la persona que rompió el sello de Nine Tails. Esa persona es más peligrosa que Nine Tails. Tercera generación dijo con voz profunda. No sabía dónde estaba Chen Feng y no podía decirlo. Pero, desde que Nine Tails apareció aquí, quiero venir a cuarta generación. Sarutobi se quedó en silencio por un momento, luego levantó la cabeza de repente. Para evitar que la aldea sea destruida aún más, expulsa a Nine Tails de la aldea de Konoha. Me das tiempo para luchar por el ninjutsu. No aflojes el ataque. ¿Sí? Señor tercero Kage. De repente, innumerables ninjas lanzaron un feroz ataque contra Nine Tails. Y Sarutobi exhaló, los ojos brillaron con un toque de luz, se mordió el dedo y lo abofeteó. Ninza invocación. Salga. Rey mono demonio mono. Auge. El demonio mono con un traje fuerte inmediatamente abrazó sus manos y apareció junto a Sarutobi. ¿Nueve colas? ¿Se ha desbloqueado el sello? En este momento, Sarutobi y Sarutobi no son anticuados, especialmente Sarutobi, que están llenos de poder. Sáquenlo del pueblo. King Kong deseoso. Sarutobi gritó con frialdad, y el demonio mono respondió de inmediato. Se. Un palo largo apareció en la palma de Sarutobi. Lo agitó por un momento y se burló. Adelante. Sarutobi. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 386. Seguir. Demonio simio. Un palo largo apareció en la palma de Sarutobi, y lo agitó por un momento, luego dejó escapar un grito frío. Extiende. Wash. La vara de deseo cambiada del demonio mono se estiró salvajemente, corriendo en línea recta, con un arco iris de impulso. Auge. El wishful stick estirado tocó directamente el vientre de Ninae Tiles, y Ninae Tiles de repente gritó. Incluso si estaba controlado, Ninae Tiles todavía sentía dolor, y luego vino una gran fuerza, lo que hizo que su cuerpo fuera empujado hacia atrás involuntariamente. Hom. Todos los edificios, casas, árboles e incluso las murallas de la ciudad que fueron bloqueadas fueron derribadas por el enorme cuerpo de Ninae Tiles. El largo palo de los deseos se sostuvo contra el vientre de Ninae Tiles mientras se acerraba a Sarutobi. Sáquenlo del pueblo. Sarutobi acortó el palo de los deseos, luego los sostuvo en su mano y corrió hacia Ninae Tiles. No te relajes, sigue atacando. Levantó el brazo e inmediatamente innumerables Konoha Shinobi se precipitaron como una marea, y el ataque cubrió directamente el enorme cuerpo de Ninae Tiles, pero Sarutobi todavía tenía un rastro de ansiedad en su corazón. Chen Fen, ¿dónde estás? Dadala. El sonido nítido de los pasos resonó al lado de una calle en Konoha, que era completamente diferente del entorno caótico, pero bastante relajado. Oh, Chen Fen, te enfrentas a Konoha en una situación tan miserable, y todavía tienes tiempo libre para venir a mí, es tan intencional. Obito giró la cabeza y miró a Chen Fen, que pasaba caminando. El rostro de Chen Fen está muy relajado, no está feliz ni triste, como si el pueblo que acaba de ser devastado por Ninae Tiles no fuera su pueblo. Todavía era esa simple ropa deportiva, con las manos en los bolsillos, mirando la máscara de Obito con calma. ¿Por qué, no limpias nueve colas primero, ven y límpiame primero? ¿Crees que soy mejor para tratar que Ninae Tiles? ¿O crees que necesitas limpiarme desde la raíz? Obito se burló, y de repente pareció pensar en algo. Oh, por cierto, cuando nos conocimos, mi nombre era... Clase. Uchiha Madara. Se puso de pie con orgullo y resopló con desdén. ¿De verdad planes pelear conmigo primero? Leer más arroba mudlmation punto com. Sin embargo, la expresión de Chen Fen seguía siendo muy tranquila, como si nunca antes hubiera escuchado el nombre, mirando fijamente el rostro de Obito. Chen Fen no tenía la intención de aceptar las palabras de Obito en absoluto. Obito frunció el ceño, su ira llenó su corazón y se giró insidiosamente. Parece que Konoha no te importa en absoluto. Entonces dices, traeré a nueve colas de vuelta a la invocación y mataré a Konoha de nuevo. Como dijo, puso su dedo debajo de la máscara y estaba a punto de llamar. Obito, ¿cómo se sintió al matar al maestro en este momento? Obito, las débiles palabras, sin amenazas ni sentimientos, hicieron que el cuerpo de Obito fuera como un pequeño katsuyu expuesto al sol, y de repente la piel de gallina cubrió todo su cuerpo. Él. ¿Cómo podría saberlo? Obito, los ojos de Obito debajo de la máscara se abrieron repentinamente y su corazón tembló. Después de ser dejado atrás por Uchiha Madara y controlar el poder que puede matar a Naruto, Obito siempre ha tenido un orgullo en su corazón. Incluso después de sentir los pasos no disimulados de Chen Feng, no tiene intención de retirarse en absoluto. Prepárate para humillar esto. Elin es un hombre sucio. Pero las primeras palabras de Chen Feng horrorizaron a Obito. Se siente como si todo en Obito estuviera bajo los ojos de Chen Feng, y Obito es como un payaso, siendo estúpidamente complaciente, pero sin saber que todo sobre sí mismo está bajo el control de los demás. Terror. Lo que otras personas dicen que Chen Feng es poderoso y Obito no lo siente, pero ahora Obito realmente siente el horror de Chen Feng de que está muy atrás. ¿Cómo, cómo lo supiste? Cuando dijo esto, de repente se dio cuenta de que su voz se había vuelto ronca en poco tiempo, y toda la persona sintió una sensación de colapso. El ritmo de Chen Feng aún no tenía prisa, caminó hacia Obito tranquilamente y luego se paró frente a Obito. ¿Será que no te lo dijo? Luché contra él. ¿Tienes una mano? La mente de Obito dio vueltas frenéticamente y luego recordó la última escena que Ben le había contado. Obito, no te preocupes, solo llámame en el momento adecuado, no seas impaciente. La voz de Van tembló un poco con su viejo rostro. Todavía hay personas en este mundo con las que no puedes tratar. El que puede derrotarlo probablemente sea solo yo quien puede hacer un uso completo de Rinnegan. Obito no parpadeó, ni siquiera escuchó lo que dijo Goban. ¿Por qué había planeado actuar como el salvador por sí mismo, el salvador del mundo donde no existen clases? Tú eres el que dijo Ben. El horror de Obito apareció de repente, e inconscientemente retrocedió dos pasos, pero se detuvo de inmediato cuando retrocedió al primer paso. Obito, porque Chen Feng dijo una palabra. Obito, si retrocedes dos pasos seguidos, ¿qué derecho tienes de pararte frente a mí? De esta forma, el segundo paso que Obito tenía a punto de aterrizar se detuvo de inmediato. Debido a esta parada repentina, su cuerpo casi se desvía. Este es un gran defecto. Si Chen Feng sube en este momento, puede matar fácilmente a Obito. Pero no se movió, solo hizo que Obito sudara por todas partes y su corazón latiera con fuerza. ¿Eh? Obito ni siquiera se dio cuenta de que estaba decidido a crear un mundo con Rin, Minato, Kakashi, etc., un mundo centrado en sí mismo, pero su corazón estaba lleno de miedo a Chen Feng. Es precisamente por este miedo que incluso se vio a Chen Feng confiar en Rin al principio, la apariencia de succión lo hizo detenerse en el lugar y no se apresuró. En cambio, esto fortaleció su determinación de crear un mundo. Esto es sin duda una especie de cobardía. Es precisamente por esto que Ban morirá tan decisivamente, y luego dejará que Obito lo reemplace y se convierta en el nuevo Ban. Porque la medida de Obito está muy por detrás de la medida de la clase. Él no puede escapar de la palma de la mano en absoluto. Es imposible atreverse a ser enemigo de Chen Feng. Vamos, no influyas en otros dentro de Konoha, salgamos. Como dijo, Chen Feng agarró la muñeca de Obito directamente y los dos desaparecieron con un silbido. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 387. Wash. Las dos figuras aparecieron repentinamente en un claro mucho más allá de Konoha, la muñeca de Chen Feng se aflojó y Obito inmediatamente se alejó de Chen Feng presa del pánico. Tú, ¿también puedes usar la técnica del dios del trueno volador? Miró a Chen Feng con los ojos muy abiertos, pánico en su corazón. Lo que más cree de sí mismo es el ninjutsu espacial, tal vez influenciado por su maestro Minato, su Sharingan son todos los tipos de ninjutsu espacial. Sin embargo, el ninjutsu espacial, que una vez consideré como una habilidad mágica, en realidad fue utilizado por Chen Feng en su mano. El problema es que Chen Feng no es famoso por el ninjutsu espacial. Nunca ha habido información de que el ninjutsu espacial de Chen Feng es muy poderoso, no es un estilo Ligning. O, sigue siendo Fire Style, pero tampoco es ninjutsu espacial. ¿No lo sabes? Chen Feng sonrió cuando vio a Obito, que era como un pollo de madera, la técnica del dios del trueno volador todavía se la enseñé a Minato. El corazón de Obito se hundió de repente. Si estaba sorprendido porque Chen Feng había aclarado la identidad de Obito de un solo trago, ahora sintió una sensación insondable. El ninjutsu dado a otros puede convertirse en una técnica de fama de nivel de sombra, entonces, ¿qué tan fuerte es el mismo? ¿Cómo? ¡No! Tengo que ajustar mi ritmo. Si esto continúa, no digas que hay una gran brecha entre él y yo. Si no hay, definitivamente no ganaré. Obito respiró hondo y dio un paso hacia Chen Feng. El limpio y ordenado debe hacerlo. Oh, por cierto, cuando te atrapé hace un momento, corté la conexión entre tú y Ninetiles. Chen Feng se rió entre dientes levemente, mirando a Obito que solo estaba dando un paso. Sello del contrato. Así es como Minato desconectó originalmente a Obito. Y Obito, esta patada imponente al instante perdió su confianza. Invocar al 9 colas fue originalmente la carta oculta de Obito contra Chen Feng. Siempre que las condiciones sean las adecuadas, puede convocar a Ninetiles, usar Ninetiles para retrasar el tiempo de Chen Feng y escapar solo, y luego pasar Ninetiles Summoning. Aquí es donde radica su confianza frente a Chen Feng. Sin embargo, incluso esta confianza ha desaparecido ahora. Todo está bajo el control de Chen Feng. Cuando vi por primera vez a Chen Feng, su identidad quedó expuesta, la existencia de la clase, el Ninjutsu espacial y ahora Ninetiles. Era casi como un hombre de madera, y Chen Feng destruyó fácilmente toda la resistencia que hizo. Tal enemigo, es mi enemigo. La boca de Obito Kakuzu sonrió amargamente. No es de extrañar que incluso confiado como clase le confesó solemnemente, haciéndole tener cuidado con el peligro. Lea más arroba mudlnation.com ¿Peligro? Pero no importa cuán peligroso sea, he oído hablar del peligro de saber que no soy un oponente desde que me acabo de conocer y no he comenzado una pelea. Obito ahora también es un maestro de las sombras. Aunque es debido a la naturaleza única de Uchiha Sharingan, también está bajo la clase y ha experimentado muchas, muchas batallas, especialmente en el combate real en la ilusión de la clase, con bastante frecuencia. Por lo tanto, su base no es inestable y, por eso, puede luchar contra Minato a una edad temprana sin mucha desventaja. Pero precisamente por su fuerza y buena vista, sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar, nada en absoluto. Si la identidad y la existencia de la clase se deben solo a la brecha de inteligencia, entonces el ninjutsu espacial es la base para suicidarse. Si Obito no hubiera tenido el ninjutsu espacial de Sharingan, no sería una clase de sombra en absoluto. Sin embargo, frente a Chen Feng, que usa el ninjutsu espacial mejor que Minato, ¿realmente vale la pena confiar en él? Y Nine Tiles, que estaba garantizado por su propio revés, también fue desconectado directamente por Chen Feng. Este es un golpe mortal. Yo no debería arriesgarme a venir aquí. La voz de Obito estaba llena de amargura. Frente a Chen Feng, incluso él no pudo evitar sentir un poco de iluminación. En este momento, su aura no es tan buena como la de un Chun inordinario, no por su aura oculta, sino por la desesperación. No te preocupes por tu fracaso, porque Ban también soportó el fracaso en mis manos. Chen Feng dijo en voz baja, no puso a Obito en sus ojos en absoluto. Destruir su ritmo es solo ver a Obito contraatacar demasiado arrogantemente al principio, incluso si sale Obito Summoning, ¿qué pasa con Nine Tiles? ¿Qué pasa si no usas el ninjutsu espacial? ¿Será que un simple Obito, una persona pequeña que ha sido enseñada por la clase durante medio año, puede superarse a sí mismo? No necesitas un coeficiente intelectual para aplastarlo. Puedo entender tu deseo de vengarme. Puedes decir que te lastimé, te enfrenté o traté a tu amado, pero los ojos de Chen Feng se agudizaron repentinamente. Puedes tratarme como quieras, no tenemos nada que ver el uno con el otro, pero Minato es tu maestro. Los ojos de Chen Feng fluctuaron por primera vez, y la ira que se reveló fue suficiente para cambiar el color del mundo. ¿Cómo puedes hacer un ataque tan brutal contra tu propio maestro? Obito se quedó en silencio por un momento, y no pudo evitar bajar un poco la cabeza. Eso es porque fue injusto conmigo. Claramente me lastimaste, pero no hay castigo para ti. Tapa tus oídos y roba la campana. Chen Feng resopló. Obito guardó más silencio y bajó la cabeza más y más profundo. Porque no descubrió quién era yo, obviamente no se preocupaba por mí, yo. Engañándote a ti mismo. Chen Feng resopló aún más en respuesta a él. El cuerpo de Obito se ha vuelto más deprimido, y el silencio se ha vuelto más serio, como el de una niña pequeña a la que han despojado de la ropa, inquieta, tímida, culpable. Yo necesito tener la habilidad de arrebatarle a Lin. Sin embargo, soy una persona incompetente, y una persona incompetente solo puede confiar en la fuerza. La voz de Obito temblaba constantemente, con un gemido. Las palabras en este momento son sus verdaderos pensamientos internos. Para Lin, para arrebatarle a Lin de Chen Feng, que es diez mil veces más aterrador que el gran rey demonio, fue tan cruel y atacó a su maestro. Mata a Minato, obtén nueve colas, combina diez colas, obtén el poder para aplastar a Chen Feng, y luego recupera a Lin de Chen Feng. Chen Feng no dijo que no significaba nada para Lin, y no quería atribuir todas las razones a la instigación de la clase. Simplemente explotó con la intención asesina más fuerte de la historia, cubriendo a Obito por todas partes, y las palabras llenas de palabras asesinas salieron de la boca de Chen Feng palabra por palabra. A aquellos que engañaron y destruyeron a los antepasados, como maestro, realmente no puedo perdonarlos. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 388 No importa cuán instigada sea la clase, no importa cuán fuerte sea el deseo por las mujeres, Obito nunca debe comenzar con su maestro. Porque el maestro es uno de los pocos en el mundo que no tiene ninguna relación de interés. ¿El profesor tiene algún requisito para ti? No. ¿El maestro necesita algún beneficio para él después de que crezcas? No hay necesidad. El maestro nunca te enseña para que seas útil para él en el futuro. Minato lo es aún más. Aunque tiene una relación con el clan Uchiha, nunca le ha preguntado al clan Uchiha ni al propio Obito. Solo Minato es amable con Obito, y Obito no le paga a Minato. Tal benefactor, maestro, ¿por qué puede ser tan cruel para atacarlo? Chen Feng permaneció en silencio, pero dio un paso adelante y caminó hacia Obito. La intención asesina de la coerción estalló locamente de él. El aura asesina hizo que el aire circundante pareciera solidificarse, haciendo que la gente se sofocara. Ladrar. Obito dio un paso atrás, sus zapatos y el suelo emitieron un incómodo sonido de roce, tragó saliva y se acercó a Chen Feng, pero de repente cerró los ojos. ¿Eh? Respiró con grandes bocas, su pecho tembló y luego abrió los ojos abruptamente. Esos ojos no son cautelosos, pero no hay desesperación. El entrenamiento de Van para él es muy importante, y nunca lo dejará estar frente al enemigo, pero ni siquiera puede pronunciar las palabras. Además, el verdadero enemigo en la conciencia de Obito es Chen Feng. Apenas reunió su coraje, su impulso fue suprimido y su fuerza era muy inferior. ¿Qué más podía hacer? Auge. Obito golpeó su pie, y el suelo bajo sus pies fue aplastado por el poder de Obito. Toda la persona aceleró rápidamente bajo ese uso desenfrenado del poder y corrió hacia Chen Feng. Danza del viento estiró fuego explosivo. Pase lo que pase, no quería ser decapitado a voluntad frente al enemigo que había robado a Lin, al menos tenía que vengarse. Una llama que parecía una serpiente larga salió disparada del espacio retorcido frente a los ojos de Obito, y detrás de ese espacio, Obito apuntaba continuamente al espacio retorcido y rociaba llamas ardientes. La llama larga con forma de serpiente es como un uzumaki, más como una telaraña, directamente frente a Chen Feng. Lea más arroba mudlmation punto com. La llama es inútil para mí. Chen Feng dijo con frialdad. Extendió una mano y estiró sus cinco dedos. La frialdad en sus ojos se volvió aún peor. Aún no ha terminado. Obito gritó directamente, como para disipar el frío de su cuerpo, y todo el cuerpo de chakra se movió locamente hacia su ojo derecho izquierdo. Amaterasu. En la llama ardiente, innumerables llamas negras se mezclaron repentinamente, la temperatura aumentó repentinamente, la ofensiva fue aún mayor y parecía tener una ilusión abrumadora. Así que ese es el caso. Chen Feng resopló con desdén. La amplia gama de ninjutsu me permite esquivar o defender, siempre habrá una posibilidad de que no pueda vigilarte, y luego aprovechas la oportunidad para escapar. Es demasiado simple para ti. No es de extrañar que siempre esté en la palma de tu mano. El resoplido frío tenía una intención asesina como diez mil años Shuangbin. Chen Feng se sorprendió con una mano, y su ropa deportiva suelta revoloteó con sus movimientos, estirando su blanco y poderoso puño de hierro. Auge. Chen Feng se estrelló contra el suelo, pero no reventó el suelo. En cambio, su brazo se clavó en él como tofu. Levantarse. Los ojos de Chen Feng son como el hielo, sus brazos son duros y empuja el suelo entre él y Obito abruptamente, como un escudo entre la llama y él mismo. ¿Es esto una defensa? Amaterasu me está bloqueando. Pero esto es suficiente para que me aleje. Obito estaba un poco confundido, pero no dudó. El propio ninjutsu espacial debe ser real durante el proceso de lanzamiento, y parte del desenfoque se puede convertir rápidamente bajo las habilidades físicas de Chen Feng para evitar que Chen Feng sea golpeado. Incluso el propio Obito no tiene confianza. Y ahora, parece llegar la oportunidad de dejarlo ir. Kamui. Sus ojos individuales se condensaron, y el espacio cerca de su cuerpo de repente comenzó a torcerse, siempre que le dieran un momento, podría alejarlo. Él puede escapar. Dije, eres tan ingenuo. Con un resoplido de desdén, Chen Feng está rodeado de enormes rocas que actúan como escudos, pero es como ver a Obito detrás de las enormes rocas con sus propios ojos. Auge. Sostuvo la roca de esta manera con una mano y golpeó con su mano derecha la roca frente a él. Auge. La roca se hizo añicos y salió disparada como una bala. No. Los ojos de Obito se estaban partiendo, pero ahora Kamui solo está a la mitad, no tiene la capacidad de esquivar en absoluto. Soplo. 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 Impulsado por la grava, el cuerpo de Obito fue impulsado por la fuerza que traía, y dio una docena de pasos antes de caer al suelo. Todo su cuerpo fue atravesado por el disparo de grava de una ametralladora, y todo su cuerpo quedó instantáneamente plagado de agujeros. Si no hubiera sido trasplantado con uo de stile, su vitalidad estaba más allá de lo normal, definitivamente estaría muerto. Pero incluso ahora, sus ojos están llenos de desesperación. ¿Sólo quieres probar que no valgo la pena mencionarme a tus ojos? ¿Ninjutsu ni siquiera es necesario? Obito tosió sangre, sus ojos llenos de desesperación y odio. Simplemente entró en un estado de muerte frecuente con sólo un movimiento. Su cuerpo estaba plagado de agujeros, y las llamas que había quemado en las rocas también habían sido traídas a su cuerpo, especialmente la inflamación negra de Amaterasu, que ardía en su cuerpo así, y las sonrisas de carne vomitando se dispersaron de inmediato. Las llamas turbulentas causaron dolor en su corazón y deformaron su rostro, y los ojos de odio causados por el desdén del enemigo lo volvieron más loco. La persona que engaña al maestro y destruye al antepasado no necesita que yo lo pruebe. Chen Feng se acercó lentamente, sus ojos aún fríos y escalofriantes. No te mereces que te lo demuestre. Chen Feng finalmente se detuvo frente a Obito, sus ojos aún tan fríos y su aura asesina aún tan fría. Sacudió su brazo bruscamente y golpeó la cabeza de Obito con un puñetazo. No mostró ninguna piedad, lo matarían directamente. No seas tan impaciente, joven. De repente, una nube de viento negro se elevó del cuerpo de Obito, quien no podía moverse. Gracias por leer esta historia en Malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 389. Auge. Chen Feng golpeó sin dudarlo, e incluso usó el poder de un poder extraño, al igual que el poder de una montaña, instantáneamente el suelo fue aplastado por él. Sin embargo, no hay rastro de Obito en el suelo destrozado. Chakra barrió con violencia violenta, y el espacio se sorprendió, los ojos de Chen Feng estallaron con una luz intensa. No quiero ir. Gritó enojado, y una deslumbrante luz de trueno emergió naturalmente de su cuerpo. El relámpago se volvió más denso, más fuerte y plateado. Los truenos y relámpagos rugientes destellaban luces eléctricas deslumbrantes de vez en cuando, pero todos estaban atados alrededor del cuerpo de Chen Feng, como si llevara una armadura enorme. La piel de Feng estaba completamente cubierta. Hubo un fuerte trueno, las montañas se estremecieron y la tierra tembló. Inumerables truenos se dispersaron inmediatamente y explotaron en el aire. El puño de Thor. Con un estallido de trueno, Chen Feng salió y el cielo pareció temblar ligeramente. Apretó las palmas de las manos en puños, gritó en voz alta y los puños estallaron ferozmente. ¡Oh! Chen Feng lanzó sus puños como el viento, y cada vez que gritaba, un violento trueno plateado y un relámpago golpeaban. En sólo unas pocas respiraciones, el humo y el polvo en todo el cielo fueron atrapados por los violentos truenos y relámpagos. Cubierta, la roca rota no puede detener el trueno y el relámpago en absoluto. Es realmente irritable, la voz oscura y extraña apareció de nuevo, y el negro detrás de Óbito era más intenso en la dirección de la sombra punzante de Chen Feng, y luego se formó un escudo negro directamente frente a Óbito. Auge. 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 Inumerables huellas de puños bombardearon el escudo negro, y el escudo negro de repente se distorsionó y aplastó bajo la sombra continua del puño. Esto es realmente, un niño loco. La voz del Yin y el Yang era ronca, lo que hizo que Óbito reconociera instantáneamente al hombre que lo rescató. ¿Eres, Zetsu negro? Óbito estaba estupefacto. Originalmente pensó que Witte Zetsu era solo una herramienta, y Black Zetsu era solo el seguro de la clase. Pero nunca esperó que Black Zetsu pudiera resistir el ataque de Chen Feng y salir en la brecha fugaz. ¡Anda tú! Sin embargo, Óbito pronto descubrió que la condición de Black Zetsu no era muy buena. El escudo que se distorsionó y deformó gradualmente era en realidad su cuerpo. Sin embargo, ese cuerpo se está fragmentando cada vez más bajo la ofensiva violenta de Chen Feng. Lea más arroba mudlmation.com Veo. Óbito puso los ojos en blanco y, a pesar de la llama de Amaterasu que aún ardía en su cuerpo, transfirió el chakra restante a sus propios ojos. Kamui. Wash. Cuando Black Zetsu usó su cuerpo para bloquear a Óbito del ataque de Chen Feng, Óbito finalmente logró mostrárselo a Kamui y transfirió su cuerpo. Después de descubrir que Óbito había desaparecido, la ofensiva de Chen Feng también se detuvo. Oye, mi misión de niñera está completa. Una voz ronca y extraña salió del cuerpo de Black Zetsu, y la materia negra fragmentada rápidamente se reunió poco a poco, formando una extraña apariencia humanoide, apareciendo en Chen. Frente a Feng. ¿Estás muy orgulloso? Los ojos de Chen Feng estaban tranquilos, como si el que acababa de dejar escapar al enemigo no fuera él mismo. No importa quién seas y cuán fuerte seas, todavía no puedes lastimarme. Mientras te bloquee por un período de tiempo, Óbito podrá atacar y retirarse. Black Zetsu dijo con orgullo. Tengo mucho tiempo y no me importa lo que se desperdicia. No una vez, y la próxima vez. Tarde o temprano, un fuerte como tú fracasará. El plan de la clase definitivamente tendrá éxito. ¿Y? Entonces, ¿cómo vas a resucitar a Kaguya-ji? Chen Feng dijo con calma, ¿y? Las palabras triunfantes de Black Zetsu se detuvieron de repente. ¿Tú cómo lo supiste? Los ojos de Black Zetsu obviamente eran sólo un hueco, un hueco profundo, pero en este momento había un horror que era visible a simple vista. Sé mucho, y siempre he sido mucho. La voz de Chen Feng se mantuvo tranquila y se palmeó la ropa casualmente. Sin embargo, esto inmediatamente hizo que la actitud de Black Zetsu fuera seria. Es el actor oculto más antiguo. No es ceremonioso al decir que su mayor ventaja, que no se ha descubierto durante incontables años, no es su fuerza ni su coeficiente intelectual, sino su ventaja en la oscuridad. Puede alterar la estela, engañar a Uchiha Madara e instigar al hijo del sabio de los seis caminos. Lo único en lo que puede confiar es en su ventaja en la oscuridad. Sin embargo, la ventaja de Chen Feng como la raíz de la vida fue rota por Chen Feng, ¿cómo puede esto no sorprenderlo? Parece que no puedes retenerte. Black Zetsu también es una figura de nivel de jefe, y pronto exudaba una feroz intención asesina, cubriendo el cuerpo de Chen Feng. Chen Feng. Es el más débil de los tres hijos de Kaguya-ji, pero incluso él está por encima de la clase anterior. Era un hombre fuerte que fue a buscar al hijo de Saje of Sixpads cerca de Saje of Sixpads y no fue encontrado. En realidad. Chen Feng resopló con Desdén. ¿No estás tan preocupado por Obito? Después de tantos años, es difícil encontrar una clase que la resucite. Si Obito está muerto, me gustaría saber qué debes hacer. Los ojos de Black Zetsu se encogieron de repente, y un horror salió de su corazón. No, no puedes morir, pero si llegas unos pasos tarde, no puedo garantizarlo. Chen Feng se rió entre dientes levemente, con los ojos fijos en el cuerpo de Black Zetsu. Luego, ahora, calculemos la cuenta que se atrevió a robar a alguien frente a mí. Van, Chen Feng tomó la iniciativa de apresurarse. En un espacio diferente, el cuerpo de Obito se derrumbó. ¡Ja ja, ja ja ja! Chen Feng. Se rió salvajemente, con sorpresas de supervivencia, y pensamientos aún más fuertes de odio. Esperar. Cuando termine, debo aplastar a todas las personas que te rodean. Su cuerpo todavía estaba magullado y magullado, y las llamas de Amaterasu todavía lo quemaban, pero mientras tuviera tiempo, aún podría curarlo lentamente. Cici. De repente, con un fuerte sonido eléctrico, Obito levantó la cabeza y vio un puño atronador golpeándolo. ¡Auge! Bajo este puño, la parte inferior de su cuerpo se rompió y el abdomen quedó completamente destruido. El abdomen fue golpeado por esta feroz marca de puño, y sólo la mitad de su vientre estaba conectado con un poco de carne. ¿Qué? En los diferentes espacios sonaron gritos trágicos y de pánico. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 390. Obito provoca la ira de Chen Fen, ¿cómo no puede haber un seguro secundario? No importa que Black Zetsu pueda rescatar a Obito de Chen Fen de manera peligrosa y peligrosa, pero Chen Fen también tiene los medios para atacar a Obito. Tribulación Eterna de Ninjutsu Espacial. La teoría es en realidad la misma que Flying Thunder God de la cuarta generación, que originalmente era una variante de Flying Thunder God. Flying Thunder God transfiere el ataque del enemigo y su cuerpo al espacio marcado para realizar Ninjutsu de teletransportación. Y este Ninjutsu es un Ninjutsu que da en el blanco de su propio ataque. Se dice que no importa donde estés, siempre serás atacado por mí. De ahí el nombre Tribulación Eterna. En el momento en que sintió que Obito desapareció, Chen Fen lanzó un puñetazo, golpeó una sombra de su puño a lo largo de la marca de espacio y luego la transmitió directamente al cuerpo de Obito. El resultado es que el abdomen de Obito también está truncado, incluidas las palmas de las manos que cuelgan a los lados de sus piernas. Sin embargo, esta sí es la suerte de Obito, porque de hecho, lo que Chen Fen marcó fue la muñeca de Obito, que ya estaba marcada la primera vez que llevó a Obito a saltar. El abdomen estaba casi cortado en dos secciones. Solo queda un poco de piel y carne, y la mano derecha está completamente destruida, y no hay ninguna sensación en las piernas y los pies. Si no hubiera sido porque a Obito se le implantó la vitalidad del cuerpo de Witte Zetsu, habría muerto hace mucho tiempo. E incluso si sobrevive, probablemente solo será como Witte Zetsu en el futuro, incapaz de orinar y defecar, sin mencionar pasar un buen rato con los demás. Debido a que todos los órganos que Obito puede realizar las acciones anteriores han sido completamente destruidos, solo queda un montón de carne? ¿Cómo te atreves? Black Zetsu se sorprendió y se enojó cuando escuchó eso, Obito era su peón raro. Desde la generación de Sagi of Sixpads, Black Zetsu tardó mucho en encontrar un personaje como Uchiha Madara que cumpliera con sus propios estándares. ¿Cuántos años ha sido? ¿Durante miles de años? ¿Ira 10.000 años? Ya no puede recordarlo. Si el único peón que queda en la clase ahora muere, ¿cómo tendrá un gran impacto en su plan? Mátalo. Sin mencionar que todavía conoce mi identidad y propósito. Black Zetsu sacrificó sin dudarlo, su cuerpo negro puro con un color vicioso. Y Chen Feng no dudó en lanzar una carga. Vamos. Solo estoy aquí para hacer un buen trabajo contigo para contar el atrevimiento de arrebatarme a alguien. El rugido de Lei Yanlong. Lea más arroba mudlmation.com. El aliento del dragón de llamas con truenos y relámpagos surgió directamente, y lo que se emitió fue el rugido del dios dragón. Auge. Longin comenzó de repente, las llamas de los truenos volaron y el lugar donde se encontraba Black Zetsu se agrietó repentinamente, el polvo se hinchó y las olas de calor se vaciaron. La formidable fuerza de Chen Feng se reveló de inmediato. Aquí, incluso esos maestros de nivel de sombra están en peligro de verse involucrados en la muerte. Pero en el suelo donde se había convertido en magma y todavía fluía electricidad, una figura negra resopló con desdén. ¿Esta es tu fuerza? Al igual que tú, no puedes matarme en absoluto. El cuerpo de Black Zetsu resultó estar intacto. No. Mire más de cerca, su cuerpo fluido no está libre de daños, pero el lugar que fue golpeado por el trueno de Chen Feng en el frente ya se ha alejado, moviéndose lentamente hacia donde está. Realmente parece que no está herido en absoluto. Este tipo de cuerpo, los ojos de Chen Feng se entrecerraron de repente. De hecho, una situación similar ocurrió en el libro original. Black Zetsu fue cortado por la mitad por Chojuro, una de las siete espadas ninja, pero se escabulló sin verse afectado. Este cuerpo, el cuerpo formado por el mismo Kaguya-gi no es tan simple. Es Jin Dong, Chen Feng miró al Zetsu negro sin cambios y dijo solemnemente. Sabes mucho, jaja. Black Zetsu sonrió con desdén. Un ninja ordinario como tú no puede lastimarme en absoluto. Jin Yang Dong fue originalmente una técnica de evasión que se originó antes del ninjutsu. Si hay que decirlo, es como una versión debilitada de Jin Yang Dong, pero es más adecuado para el público. Jin Yang Dong es mucho mejor que la mayoría de los ninjutsu. Incluso Shiansu solo puede competir, no aplastar. Y el cuerpo de Black Zetsu se deriva de la forma de Kaguya-gi. Ahora que los hermanos sabio de los seis caminos están muertos, y Black Zetsu es un poco mayor que cuando acababa de nacer, sabes que este cuerpo es extraordinario. ¿Qué pasa con Shiansu? Los ojos de Chen Feng parpadearon, casi tan pronto como bajó la voz. En el cabello negro volador, una decoración de color blanco plateado apareció a la vista. En el moño que fluye con el viento, parece como si el cabello estuviera atado, formando tres aros plateados bien formados. Todo el cuerpo es blanco como la nieve, revelando una luz plateada y lleno de colores nobles y elegantes. Modo sabio, lanzamiento. Shuriken en espiral estilo arte viento sabio. Tararear. El enorme ruido sonó directamente y el sonido tembloroso continuó vibrando en el aire. Rasengan, que era como un shuriken, giró rápidamente en las manos de Chen Feng, haciendo estallidos de ruido. Shiansu, Black Zetsu se rió entre dientes, no es suficiente tener miedo. Chen Feng entrecerró los ojos y arrojó el shuriken en espiral directamente. A diferencia de Naruto, Chen Feng puede inculcar todo el chakra que necesita con una mano. No olvides que Naruto necesita Shadow Clone debido a su falta de capacidad de control de chakra, pero Chen Feng es un maestro de Tsunade. Llamada. El silbido del viento violento voló directamente, y el shuriken en espiral mezclado con el fuerte ruido voló directamente sobre el cuerpo de Black Zetsu que no podía esquivar. Sin embargo, un ataque capaz de volar la colina no podría dañar a Black Zetsu en absoluto. Black Zetsu fue golpeado por el shuriken en espiral como si estuviera sacando un cuchillo para cortar el agua, pero después de algunas respiraciones, el cuerpo líquido volvió a su estado original. Esto es realmente, Chen Feng de repente entrecerró los ojos. Shianshu es inútil para mí. Black Zetsu de repente se rió. Parece que no lo sabes todo. Los ojos negros de Chen Feng se volvieron cada vez más profundos en este momento. No lo sé todo, pero, aquí, puedo usar mis habilidades sin sentido. Estilo de madera, el número real Shenju. La cara de Black Zetsu cambió de nuevo. Gracias por leer esta historia en Madlmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 391. Estilo de madera, el número real Shenju. Chen Feng juntó las manos y una fuerte onda de chakra irradió de él. Ese tipo de impulso es suficiente para congelar el aire y hacer temblar la tierra. Auge. 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 Al igual que el sonido nítido de los palos de madera golpeándose entre sí, un enorme monstruo se sienta directamente detrás de Chen Feng. Guay. Un rugido profundo sonó desde la garganta del gran Buda, y las ondas de sonido de baja frecuencia sacudieron el suelo en pedazos como un trueno. Auge. Su cuerpo dio un paso adelante y el suelo cercano tembló violentamente. Detrás de él, los miles de brazos parecían tener un sentimiento solemne y solemne. Esto es estilo madera. Los ojos de Black Zetsu se entrecerraron de repente. ¿Cómo puede obtener uo de estile? Vamos a tomarlo. Chen Feng se rió levemente y señaló a Black Zetsu a la sombra del gran Buda. ¡Oh! El Buda se movió de repente, el aire comenzó a hervir y las nupes en el cielo fueron sacudidas por el sonido. ¡Wosh! 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 Miles de los brazos del gran Buda, aparentemente interminables, salieron disparados, cada mano de madera apretó los puños con firmeza, como si descargara ira, y de repente se desahogó en dirección a Black Zetsu. No es bueno. Black Zetsu tembló, y luego inmediatamente comenzó a esquivar. Incluso el shuriken en espiral win-style salió y lesó. El siguiente Black Zetsu comenzó a evadir el ataque de Chen Feng por primera vez. Efectivamente, Chen Feng vio esto y de repente sonrió y entrecerró los ojos. ¡Auge! 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 El enorme puño de madera se desató en el suelo sin dudarlo, emitiendo un sonido de temblor continuo. Las ondas de aire se elevan hacia el cielo, y toda la Tierra tiene una sensación de fragmentación frecuente. Lea más arroba mudlmation.com. Chen Feng escuchó el rugido reverberante, como si escuchara las notas más hermosas del mundo, entrecerró los ojos ligeramente. El Buda tenía miles de puños y Chen Feng los atacó a todos sin dudarlo. El humo persistía y el Buda retrajo lentamente su puño, mientras Chen Feng miraba en silencio el centro del humo. ¡Tos! ¡Maldita sea! Black Zetsu tosió dos veces. Mirando más de cerca, aunque su cuerpo todavía es líquido, el fluido que compone su cuerpo es menor. Y su tamaño total parece estar disminuyendo lentamente. Aunque la magnitud no es grande, esto no puede escapar a los ojos de Chen Feng. Parece que entiendo lo que eres, Chen Feng se acercó lentamente, mirando con condescendencia a Black Zetsu, que había sido aplastado en un pozo, y dijo lentamente. Tú, eres Jin Escape. Chen Feng entrecerró los ojos, no sé qué usó Kaguya Gi para crearte, pero parece que no eres tanto una persona como un movimiento, una habilidad, un ataque. Tú no eres el hijo de Kaguya Gi en absoluto. Es solo una creación de ella. Tú. Los ojos de Black Zetsu se abrieron al instante, mirando a Chen Feng. La expresión en sus ojos no era solo una ira inmensa, sino también una sensación de horror. Has sobrevivido hasta ahora, no porque seas el hijo de Kaguya Gi, sino porque para ti, no hay esperanza de vida en absoluto. Chen Feng condensó que Black Zetsu dijo. Piensa que el sabio de los seis caminos todavía podría estar aquí, en el mundo, pero sus hijos definitivamente se han ido. En teoría, tú, que no eres muy diferente de sus dos hijos, no deberías tener una vida tan larga. Tú no eres una persona real. Tal vez incluso Wite Zetsu no sea tan bueno como Wite Zetsu, porque aunque ha perdido su naturaleza humana, al menos es una persona. De hecho, Chen Feng se sintió raro cuando vio por primera vez a Okage. También era hijo de Kaguya Gi. Como resultado, Black Zetsu nació sin padre, y ese tipo de fluidez, ¿quién puede decir que es un niño? ¿Gente? Además, cuando Kaguya Gi resucitó, Black Zetsu estaba envuelto alrededor del brazo de Kaguya Gi. Esto está más allá del reconocimiento de la criatura humana. Aunque Kaguya Gi me nació en el clano Tsutsuki y no es un humano puro, no mostró esa forma. Los ojos de Black Zetsu estaban divididos, y el rostro negro puro resultó estar un poco decepcionado y tímido. ¿Esta es la primera vez que Chen Feng lo ve en su rostro? Eres la creación de Yin y Yang. Sajear no puede hacerte daño porque Xianghu es equivalente a Yin y Yang, pero Xianghu solo elimina la capacidad de Yin y Yang para derretir todas las cosas, y no puede destruir Yin y Yang. Y ahora estás herido, no porque mi puño de Wo de Stile golpeó tu cuerpo, sino porque Wo de Stile con la naturaleza masculina neutralizó tu Yin. Entonces tu cuerpo se disipará. Chen Feng abrazó sus manos, mirando con arrogancia a Black Zetsu, que estaba en su sombra, con los ojos llenos de calma. Ejem, ¿qué pasa con eso? Black Zetsu de repente levantó la cabeza. El estilo de madera de tu nivel no puede matarme en absoluto. Aunque Wo de Stile pertenece a Yangyun, pero con ese aliento, en el mejor de los casos solo puede debilitarme, no matarme. Miró el cuerpo de Chen Feng y una fuerte ola emanó de su cuerpo. Antes de que me mate tu estilo de madera, definitivamente te mataré primero. Como dijo, un soplo sombrío y frío emanó de su cuerpo, era un soplo sombrío que había concentrado su mente al extremo. Black Zetsu es obviamente débil ofensiva y defensivamente. Incluso si recibe el shuriken en espiral de Chen Feng de frente, sale ileso. Wo de Stile solo puede dañar un poco su cuerpo. Cuando se trata de atacar, incluso Obito, que no es bueno para atacar, es innumerables veces más fuerte que él. De hecho, hasta el día de hoy, Chen Feng no recordaba que en Injutsu ofensivo había usado Black Zetsu. Parecía que no era débil, pero su ataque fue superficial. La sombra que controla el cuerpo debe escuchar bien, incluso Obito y Ban no pueden resistir las potencias que ya estaban en el nivel de Super Sombra en ese momento. ¿No puedo matarte? Ja ja ja. Chen Feng parecía haber escuchado algo extremadamente ridículo y se rió directamente en el campo de batalla. ¿Qué es tan ridículo? Black Zetsu sintió una premonición desconocida en su corazón. Entonces, vio la fuente de esa premonición. Chen Feng extendió una mano, abrió y cerró sus cinco dedos y luego vio una especie de energía caliente que es casi el sol que emana de su palma. Ese aliento Black Zetsu es muy familiar, y lo familiar ya no puede ser familiar. Aún puedes escapar. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 392. ¿Sigues siendo masculino? La voz de Black Zetsu estaba aterrorizada, porque algo como Yandun nunca ha sido adecuado para la ofensiva. El cuerpo de Hada de Ashirama en realidad se puede agrupar en Yandun. Su Ode Estile también se mezcla con una cierta deformación de Yandun, por supuesto, más importante, otros chakras. Sin embargo, los ninjas ordinarios no conocen ni ven el verdadero escape del yin y el yang. ¿Cuántas personas han visto el verdadero ninjutsu ofensivo? Uchiha Madara ha usado dos ninjutsu ofensivos, que pertenecen al ninjutsu controlado del clan Yinara. ¿Y qué hay de Yandun? ¿Quién tiene ninjutsu que usa a Yandun para atacar puramente? ¡No! Ni uno solo. Aunque el ninjutsu no agresivo no significa que no sea fuerte, el único ninjutsu verdaderamente agresivo y puro retendrá a Black Zetsu hasta la muerte. Quizás en Naruto, el ninjutsu ofensivo directo de Yindun fue inútil a excepción de los dos utilizados por Ban, y Yandun desapareció sin dejar rastro, debido al horror en el corazón de Black Zetsu. Solo el Yandun más puro puede causarle el mayor daño, así que mientras no haya ninjutsu de ataque Yandun en este mundo, ¿no significa que Black Zetsu es invencible? Pero ahora, su invencible se ha roto. ¿Cómo puede aparecer en este mundo un escape de yang tan puro? Ya he dado todo el escape del yin y el yang. Los ojos de Black Zetsu se encogieron repentinamente, porque el escape del yang caliente se volvió aún más brillante. ¿Conoces al clan Otsutsuki? Los dedos de Chen Feng se abrieron y cerraron rítmicamente, y el centro de la palma, como un pequeño sol, se volvió más brillante y fuerte. ¿Los sobrevivientes de Sagi of Six Pads? ¡No! Obviamente están muertos, solo queda la sangre de Senju y Uchiha. Los ojos de Black Zetsu brillaron. Chen Feng jugó con Yandun Tuan del pequeño sol y se rió entre dientes. Es cierto, es posible que a Sagi of Six Pads solo le queden dos líneas de sangre, pero ¿qué pasa con el hermano menor de Ryudao? Otsutsuki Amura, Black Zetsu hizo una pausa, con una mirada increíble en sus ojos. ¿No está en la luna? Debido a la enorme atracción de la luna y la tierra, sumada a la proximidad de enemigos del nivel de Otsutsuki Amura, Black Zetsu no quería ir a la luna para averiguarlo si no era necesario. Leer más arroba mudlnation.com Sin embargo, debido a esta necesidad, las ruinas de Otsutsuki sobre la luna aún conservan la herencia Yin y Yang más clásica y ortodoxa. Esa ilusión abrumadora, recuerdo de la vida inanimada, es lo último de Yandun, y el cuerpo que Otsutsuki toma ileso del viento en la lava es el maestro de Yandun. En estas ruinas de Otsutsuki, se conserva el Yin Yang shusu de la antigüedad y se transmite de Otsutsuki a Amura, así como a la familia Otsutsuki de miles de 10.000 años para el desarrollo a largo plazo y la investigación sobre Yandun. Simplemente no sé por qué, Chen Feng acepta a Yandun muy rápido, pero no es tan fácil para Yandun. Tal vez fue porque tenía el cuerpo de Hada de Senju y Ode Stile desde el principio, pero la ilusión de Jinji rara vez estaba involucrada. Sin embargo, el ninjutsu de ataque de Yandun, todavía lo tiene. Tu fecha de muerte está aquí. Chen Feng salió abruptamente y la colección de Yandun en su mano flotó al instante. La voz de Chen Feng resonó como un viento frío y cayó en los oídos de Black Zetsu, haciéndolo estremecerse. En este momento, Chen Feng dio un paso adelante, su mano derecha golpeó el vacío y, de repente, el aire en un radio de cientos de millas se volvió confuso. Al mismo tiempo, la mano izquierda de Chen Feng y dos dedos tocaron rápidamente el dorso de su mano derecha. De repente, la naturaleza en un radio de cientos de millas, Chakra vino locamente y fue esclavizado por Chen Feng, tenían que venir. Esta naturaleza majestuosa se fusionó con el grupo Yand frente a Chen Feng e inmediatamente emitió una fuerza impactante inimaginable, retumbando. Aún no había terminado, Chen Feng retrajo su mano izquierda a voluntad y sonrió con desdén, como si agarrara el cielo y cayera de nuevo. En un instante, el Chakra Natural, que ha superado la percepción de la gente común, hirvió salvajemente, mezclándose con ese par de manos derechas extremadamente suaves, formando una fuerza que destruye el mundo. El sonido en auge reverberó en el mundo, y de repente se aplicó una gran fuerza a Black Zetsu que se enfrentaba a Chen Feng. Definitivamente no es un ninjutsu que se pueda aprender de la noche a la mañana. ¿Qué demonios es esto? Black Zetsu en realidad gritó de pánico, su expresión llena de pánico. Ve despacio, no lo envíes. Chen Feng miró fríamente a Black Zetsu, cerró los ojos y casualmente le dio unas palmaditas en el frente con una mano. Ese poder turbulento se convirtió en una huella de la palma en un solo disparo. Áspero, vasto y absolutamente fuerte. Esta huella de la palma estaba llena de un poder inimaginable e indescriptible, se convirtió en un pensamiento, se vertió en la mano derecha y se estrelló hacia adelante. Bajo este disparo, el mundo cambió de inmediato y un fuerte ruido retumbante se elevó desde el suelo. La cal por todas partes parecía ser barrida por un viento violento, todos ellos retrocediendo locamente hacia el exterior. La idea contenida en este espacio es una especie de aura que se respeta a sí misma bajo el cielo y la tierra. Con un movimiento de palma, inmediatamente frente a Chen Feng, hay una enorme huella de palma que casi puede cubrir la tierra de Tenten. Avanza con un poder indescriptible. Aprieta, golpea lejos. Este estampado de palma está en armonía con el cielo. Debajo, el cuerpo de Black Zetsu es tan débil como una hormiga. Incluso en el momento en que apareció la huella de la palma, Nine Tiles, Sarutobi y otros que no estaban muy lejos de aquí se sorprendieron. Yang Du Nu Tianjin. Esclaviza la energía del cielo y la tierra y conviértela en un golpe para ti mismo. La voz fría de Chen Feng dijo el nombre de esta huella de la palma, y... Black Zetsu quedó atónito allí, una desesperación sin precedentes envolvió todo su cuerpo. Bajo la presión de esa huella de la palma, era incluso el más viejo del mundo. La existencia de niveles también tiene una sensación de colapso del cielo y la tierra. Con un grito, Black Zetsu retrocedió frenéticamente, el pánico en sus pupilas inundó su mente, pero el único pensamiento en su mente en este momento era esquivar rápidamente. Sin embargo, no pudo evitarlo. En sus pupilas, esta huella de la palma continuó extendiéndose, eventualmente ocupando todos sus ojos. Casi instantáneamente, la huella de la palma tocó a Black Zetsu, pero al escuchar un fuerte estallido, la tierra tembló y la parte superior oscura del cuerpo se derrumbó con un estallido. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 393. Después de destruir el cuerpo de Black Zetsu con una palma, la huella de la palma no se disipó. En cambio, barrió hacia adelante con una tendencia más loca. El impulso fue como bambúes rotos, con el sonido del estruendo de la tierra, raspando la tierra, la tierra tembló y toda la tierra estaba temblando. Es como si la tierra se levantara, convirtiéndose en olas y aullando con huellas de palmas. A medida que las huellas de las palmas continuaron avanzando, infinitas habilidades naturales se derramaron locamente. Las huellas de las palmas, que ya estaban a punto de alcanzar la altura del cielo, hicieron que el cielo y las nupes se rebobinaran y rasgaran, rápidamente se disiparon, incluso en el cielo. Ha habido innumerables grietas espaciales fragmentadas. El sonido rugiente es como un trueno, rugiendo en este mundo de Naruto, parece ser testigo de la reaparición del cielo esclavo. Las huellas de las palmas son cada vez más rápidas, y las habilidades naturales que se absorben son cada vez más. Chen Feng simplemente lo ignora y recupera su mente. Nu Tianjin, basado en el Yang Dun de larga duración, esclaviza la energía natural del cielo y la tierra para formar su propio golpe. La ofensiva está aumentando, y es Yang Dun de raza pura como el corazón principal, y la energía natural también es una energía poderosa que puede luchar contra Yin y Yang Dun. Esta técnica tiene requisitos extremadamente altos para el lanzador, y debe poseer energía natural y Yang para convertirla en este golpe. Este es el ninjutsu creado por el clan Otsutsuki en la historia de Tentousand Gears cuando finalmente apareció un hombre poderoso que controla la energía natural y puede transformarse en un hada. Después de tanto tiempo, probablemente entiendo por qué mi escape Yin es mucho menor que el escape Yang. Chen Feng dio un paso adelante, respirando un poco. Incluso si es tan fuerte como él, es un poco sin aliento manipular las dos energías muy diferentes de Yang Dun y la energía natural al mismo tiempo. Debido a que mi Yang Dun es demasiado fuerte, al igual que Black Zetsu, que está compuesto exclusivamente por Yin Dun, difícilmente puede enfrentarse a Yang Dun. Mi Yang Dun es demasiado fuerte y suprime a Yin Dun. Chen Feng caminó lentamente hacia el lugar donde existía Black Zetsu en ese momento. Con un abrir y cerrar de ojos, se decidió por la única mitad restante del cuerpo de Black Zetsu. Yin está un poco mal con el peso que esperaba. ¿Te escapaste? Chen Feng entrecerró los ojos, pero afortunadamente, también esperaba esta situación. Black Zetsu se atrevió a encontrar a Indra cuando los seis caminos aún estaban vivos. Naturalmente, tenía cierta confianza en que apenas podría escapar incluso si llegaban los seis caminos. Aunque su ataque es fuerte, sigue siendo inferior al sabio de los seis caminos, que es el más fuerte de los seis caminos. Pero, Chen Feng miró el cuerpo de media longitud de Black Zetsu, que no se movía, y se rió entre dientes, ahora mi vergüenza puede terminar. El cuerpo de Black Zetsu es la creación Yin de Kaguya-ji, no hay energía Yin mejor y más fuerte en este mundo. Lea más arroba mudlnation.com. Por otro lado, frente a Ninetiles, esperar a los demás es cada vez más difícil. Uuuh maldita sea, Chen Feng aún no ha limpiado al enemigo. ¿Quién es el que lo hace tan difícil de tratar? Tan tranquilo como Sarutobi, no pudo evitar maldecir, el daño de Konoha es real. Es demasiado grande. ¿Tienes que contar con él para todo? Danzo resopló fríamente. En ese momento, sus muletas no se encontraban por ninguna parte, y jadeaba y resollaba, pero sus viejos ojos se estaban volviendo más nítidos. Dicho eso, pero, los ojos de Sarutobi estaban tristes, y barrió a la gente que asediaba a Ninetiles. Tsunade ya se había hecho cargo del ninja médico, e invocar a Katsuyu realizó la técnica de curación Katsuyu-Tan. Uchiha Fugaku llevó al clan Uchiha a luchar en el frente, Yuga ya se llevó al clan Yuga a vigilar, y Nawaki dirigió a los vasallos de Senju para que siguieran enviando heridos a Tsunade. Las élites de Konoha se reunieron y había cinco personas solas en el nivel de sombra. Sin embargo, esto solo puede arrastrar a Ninetiles a una desventaja, y no ha podido sellarlo con éxito. De verdad, piénsalo, Master First Generation y Chen Fen derrotaron a Ninetiles sin ayuda, pero míranos, es realmente desvergonzado. Sarutobi negó con la cabeza. La bestia de la invocación ha regresado hace mucho tiempo al mundo de la invocación, al igual que el tapir devorador de sueños de danzo. Después de la batalla, Ninetiles gradualmente tuvo la posibilidad de regresar. Aunque había estado golpeando, pero en términos del tamaño de chakra, los ninjas en la escena no eran tan buenos como una bestia de cola. Aquí también puedes ver lo fuerte que es Ninetiles. Creo que Airtiles solo tendrá un duelo equilibrado con Raikage, y eventualmente caerá, y Ninetiles se enfrenta a cinco clases de sombra, entre las cuales Tyr Generation y otras son mejores que Tyr Raikage. Más fuerte, pero Ninetiles aún no ha sido derribado. Ninetiles dividido en Jin y Jan, puede competir con Airtiles individualmente. ¿No es la combinación de Jin y Jan más del doble de poderosa que un solo Jin y Jan? Solo Ninetiles tiene tal gracia. Entonces no hables ahí, continuemos. Danzo resopló, y la batalla pareció devolverlo a la agudeza que alguna vez fue. Es Sarutobi ya sintió, y no tenía cabeza después de retrasarse. Incluso si su nivel de sombra es mayor, puede luchar sobre ruedas, pero el daño de los ninjas comunes es demasiado grande. Es realmente feo, ustedes no pueden manejar ni siquiera un pequeño zorro sin mí. En ese momento, pasó una risita, una sonrisa no disimulada, pero Sarutobi y los demás se sintieron aliviados. Chen Fen. Apareció el rostro de Jade de Chen Fen, y caminó lentamente, como si caminara por la calle, los rugidos y rugidos en sus oídos eran sordos. Puedes contarlo. Sarutobi respiró aliviado. Danzo resopló con frialdad, es muy lento. Si fuera yo, hubiera terminado de limpiar y hubiera venido allí. No parezca que Nine Tales es vertical y horizontal, es porque varias personas no perdonaron su vida para sellarlo, de lo contrario, Nine Tales también es un arrodillado. Después de todo, Chen Fen está aquí, no vale la pena la vida de una película para sellar Nine Tales. Y antes de que Chen Fen y Sarutobi Danzo tuvieran dos cínicos, escucharon un rugido lleno de ira ilimitada. Chen Fen. Los ojos de nueve colas se partieron, y el recuerdo de que Chen Fen lo limpió en ese entonces llegó a su corazón. De repente ignoró la ofensiva de Uchiha Fugaku a su lado, corrió hacia adelante con fuerza, abrió los dientes y bailó con las garras, y mordió en dirección a Chen Fen con un solo mordisco. Es aburrido, pequeño zorro. Roto. Con un movimiento de su mano, Chen Fen abofeteó a nueve colas en la cara, y su brazo, que era tan delgado en comparación con nueve colas, golpeó directamente a nueve colas en el aire. Xiao te está tatuado frente a mí, date prisa y déjame ir boca abajo. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 394. El enfado de nueve colas está fuera de toda duda, cualquiera que se vea obligado a hacer explotar el crisantemo se mostrará sumamente feroz en el público. El poder de Ninetiles también es incuestionable. Hasta ahora, los cinco rangos de sombra no pueden suprimir a Ninetiles solo, lo que demuestra completamente su poder. En términos generales, la ira puede subir a la cabeza, pero hará que el cuerpo explote con un poder sobrenatural. El poder de la carrera de Ninetiles es tan fuerte que incluso Sarutobi y Danzo solo pueden retirarse de las dos cascadas de películas veteranas. Es casi tan cruel como una montaña golpeándote a ti mismo. Luego, Chen Feng abofeteó a un nueve colas tan brutal. Está volando. Auge. El cuerpo en forma de colina de Ninetiles golpeó directamente una colina a su lado, y la colina que golpeó se hizo añicos. Luego hubo un sonido tan grande, y las rocas que salpicaron no pudieron hacer que Sarutobi y Danzo giraran la cabeza. Eso es nueve colas. No es una mosca o un mosquito. Sarutobi, someteré este nueve colas de inmediato, entonces, ¿tienes un candidato para Hinchuriki? Chen Feng dijo a la ligera y movió las muñecas, que también es la pregunta más crítica. La voz de Chen Feng finalmente interrumpió la sorpresa de Sarutobi. Inmediatamente notó su error, y luego fingió toser levemente. Este candidato debido a que no fue preparado hace mucho tiempo, pocos Hinchuriki pueden adaptarse al nueve colas. La poderosa bestia de cola, esa, Tostos. Chen Feng, ¿crees que...? Sarutobi no dijo todo, pero Chen Feng sabía lo que quería decir Sarutobi. Debido a que el Hinchuriki de cuarta generación originalmente no tuvo ningún problema, pero debido a Obito, Ninetiles fue atrapado y cuarta generación murió. Entonces, naturalmente, no hay tiempo para el momento en que todo el pueblo estaba buscando a Hinchuriki. Y ahora lo primero que se te ocurre es el mejor candidato para Hinchuriki Uzumaki Kusina. Kusina, naturalmente, no tiene ningún problema de seguridad como Hinchuriki, aunque el estilo de lucha de Kusina ha tomado forma, agregar Ninetiles solo la hace más problemática, e incluso su fuerza no puede mejorar por un periodo de tiempo. Pero después de Minato esta vez, Sarutobi no puede pensar en ningún otro candidato a Hinchuriki. Hay muchas razones para la muerte de Minato, una de las cuales debe ser la simple apertura del sello de su cuerpo. Lea más arroba mudlnation.com. Al no ser del clan Uzumaki, Minato, sin el apoyo de Yandun, podía realizar muy pocos sellos, y los sellos en su cuerpo en ese momento eran típicos internos pero no externos. En pocas palabras, está dirigido al 9 colas sellado en el interior, no al tipo agrietado dirigido a los enemigos externos. Originalmente pensé que Minato con Flying Thunder God es muy difícil tener problemas, y puedes correr si no puedes vencerlos, pero al final, quien piensa, la persona que tiene menos probabilidades de tener un problema tiene un problema. Déjame ser Hinchuriki. Dije que era más adecuado que Minato. También apareció Danzo. La última vez que él y Minato fracasaron en la lucha por Hinchuriki, naturalmente, esta vez era indispensable. ¿Eres un Hinchuriki? Tu cuerpo es el mismo que el de Minato. Solo se puede sellar interna y externamente. Si no tienes espacio para el ninjutsu, ¿no es más probable que sufras veneno? Sarutobi dijo sin esperar a que Chenfen respondiera. Soy diferente a ese niño. Cuando me convierta en Hinchuriki, naturalmente no deambularé, y mucho menos saldré corriendo por culpa de una mujer, independientemente de mí mismo. Danzo resopló levemente. En su opinión, si no fuera por la actitud de Minato, ¿cómo podrían atrapar a nueve colas? Por cierto, Chenfen, ¿quién diablos convocó a nueve colas? Los ojos de Danzo de repente se volvieron fríos. No sé quién puede evitar que el ninjutsu de Minato rompa el sello. ¿Qué pasa con el cadáver del enemigo? Si estás de acuerdo, entonces el asunto de la venganza se lo dejo a mis raíces. Danzo dijo asesinamente, pero Sarutobi no dijo mucho. El problema con el incidente de Ninetiles es realmente demasiado grande. Incluso Sarutobi, el buen anciano, tiene la idea de destruir completamente al enemigo desde el cuerpo hasta el espíritu. Chenfen extendió las manos. No hay cadáveres, no los maté. Ellos. Sarutobi y Danzo se miraron y finalmente sintieron que algo andaba mal. ¿Quién puede escapar de Chenfen? ¿Y cuál es su significado? ¿Es un enemigo que ha formado una organización y tiene una mente clara? ¿Quién puede hacer esto? Las dos personas inmediatamente buscaron intestinos. ¿Nube Shinobi? No, acaban de construir la aldea Nube Shinobi en ruinas. Incluso si buscan vengarse de Konoha, no serán tan rápidos. ¿Oyemu no está muerto? No, ¿cuándo tendrá el coraje de vengarnos? Podría ser que no es la idea de un país, un pueblo, sino que todos los pueblos ninja están unidos. Una especie de presión silenciosa presiona los corazones de las dos personas. Si todo el mundo está realmente unido, entonces realmente podrán adorar a Konoha. Chenfen vio sus pensamientos, pero no dijo mucho. Black Zetsu no es algo que una clase de sombra ordinaria pueda saber. El ninjutsu espacial de Obito también es muy problemático. Si no fuera por su corazón arrogante y odioso que lo hizo aparecer frente a Chenfen, sería difícil para Chenfen atraparlo. Después de todo, el ninjutsu espacial es demasiado difícil de atacar, y es muy difícil para el recién nacido Minato obtener el mismo nombre de Beruir que el famoso colmillo blanco. A menos que Obito reaparezca frente a Chenfen, o sea emboscado por cálculo, de lo contrario, es realmente complicado. ¿Y Zetsu negro? No lo pienses, esas dos personas definitivamente no están vinculadas por el país. Chenfen dijo a la ligera, y las palabras estaban llenas de una decisión incuestionable. No estoy de acuerdo en dejar que Kusina sea Hinchuriki. No, porque, no lo hago. Está seguro. Kusina es muy fuerte ahora, no se puede decir la fuerza de Quasi Shadow, pero si se convierte en Hinchuriki, a menos que permanezca al lado de Chenfen todo el tiempo, de lo contrario, la mano de Black Zetsu definitivamente no es algo que pueda detener. Chenfen. Sarutobi estaba ansioso. Jaja, Konoha es naturalmente la persona más adecuada para mí. Danzo se rió. Sin embargo, Chenfen negó con la cabeza. No, ninguno de ustedes es adecuado. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 395. Kusina no puede evitar los medios de Black Zetsu sin Chenfen. ¿Es tan raro que Danzo pueda evitarlo? Y aunque el Danzo actual ha trasplantado células a Shirama para que tenga una fuerte resistencia a Nine Tiles, es posible que él mismo no pueda suprimir las células a Shirama, ¿y? Una Nine Tiles más, de repente se volverá loco. Al pensar en esto, Chenfen no pudo evitar suspirar. Himchuriki es difícil de encontrar, pero con la existencia de Black Zetsu, es aún más difícil de encontrar. Excepto Minato, que es bueno en el ninjutsu espacial, ¿quién más puede escapar frente a Black Zetsu? No mires a Black Zetsu solo una paliza bajo Chenfen, pero también es una figura de nivel Super Sombra. Aunque sus propias características lo hacen defender alta y baja ofensiva, Super Shadow simplemente está aplastando ninjas que no son tan buenos como Super Shadow. Si no fuera por Chenfen para aplastar a Black Zetsu sin darle la oportunidad de poseerlo, serían dos para decir quién gana y quién pierde. Después de todo, Black Zetsu puede controlar a Obito y revertir la existencia de Uchiha Madara. No puedo, Kusina, no lo hagas. ¿Quién más puede asumir esta responsabilidad? No me digas que quieres encontrar un bebé recién nacido para ser Hinchuriki. Danzo escupe, nadie en el nivel de la sombra o una cuasi sombra. El bebé recién nacido es simplemente irónico. Chenfen también está en silencio. En este caso, y mucho menos Naruto aún no está allí, incluso si Naruto está allí, no puede dejar que Naruto sea Hinchuriki. ¿En? ¿Esperar? Naruto. Chenfen se sorprendió. Lo olvidé, todavía tengo esta habilidad. ¿Has encontrado los restos de la cuarta generación? Chenfen de repente se volvió hacia un Anbu a su lado. Anbu se sorprendió e inmediatamente respondió. Maestro Ui, los restos de la cuarta generación han sido descubiertos por nosotros, y están justo al lado del maestro Kiane, ya ve. Ve, trae los restos de la cuarta generación. Chenfen ordenó, señalando en la dirección que sintió. Sí. Se le ordenó a Anbu que se fuera, y Sarutobi y Danzo se miraron desconcertados. Chenfen, ¿eres? Chenfen agitó su mano. Iré y limpiaré Ninetiles primero. Como dijo, dio un paso adelante y su cuerpo desapareció ante los ojos de Sarutobi y Danzo. Sarutobi y Danzo están aún más confundidos. Nueve colas estaba mareado. Sacudió la cabeza como el mismo edificio, y la sacudió ferozmente antes de sacar el aturdimiento de su cabeza. Entonces, de repente recordó cómo fue fotografiado aquí. Lo tomé casualmente, no más casual, no más indiferente, y luego lo golpeé con todas mis fuerzas, y el disparo me golpeó aquí. Esto es simplemente aterrador, y Ninetiles, que tuvo la triste experiencia de explotar un crisantemo en los primeros años, sintió un pánico psicológico. Lea más arroba mudlmation punto com, escapar. Esa persona está aquí, parece poco probable que me venga. Ninetiles de repente tuvo una sensación en su mente, una sensación de pánico. La posibilidad es que se consuele sola. Estrictamente hablando, la posibilidad es escandalosa. Huye, de lo contrario, me temo que lo sellará nuevamente. Ninetiles se dijo a sí misma psicológicamente, y luego se dio la vuelta de inmediato. Finalmente tuve la oportunidad de estar afuera. Si no aprovechas que te vas ahora, es raro que vayas a ese pequeño espacio para volver a ser proveedor de chakra. ¿Puede el nuevo Hinchuriki ser tan fuerte como Minato? Ninetiles escupe en este tipo de cosas. Aunque Minato también es un Hinchuriki, es mucho más fuerte que el Uzumaki Mito del primer Hinchuriki. Le he hablado muchas veces y rara vez he usado su chakra. Tiene una personalidad amable. Siempre hablo con nueve si tengo alguna palabra interna. Colas dijo. Tal persona es simplemente rara. Si no fuera porque Obito controló a nueve colas después de ser sacado a la fuerza, el ninja de Konoha también habría estado atacando después de que se interrumpió el control. Me temo que no había pensado en qué hacer con Konoha. Por supuesto, a excepción del propio Chen Feng. Por el odio de Chen Feng, me temo que siempre será recordado en la mente. No es demasiado tarde para que un caballero se vengue de diez años. Aunque no conoce esta oración, todavía puede elegir esta acción. Dará la vuelta cuando se vaya. Aunque el Uchiha Fugaku del clan Uchiha todavía está cerca, todavía puede escapar con dos peleas difíciles. Sin embargo, justo cuando se dio la vuelta, un hombre con ropa deportiva apareció frente a él. Un hombre que lo hace fresco en su memoria. Chen Feng. Nine Tiles de repente dejó escapar un rugido y luego corrió hacia Chen Feng sin dudarlo. Mientras Chen Feng esté frente a él, siempre estará enojado por primera vez. Sé honesto conmigo. Chen Feng entrecerró los ojos y lo golpeó con un puñetazo. Auge. El enorme cuerpo rompió un hoyo profundo directamente en el suelo, y una explosión de humo y polvo voló. Menos tinta aquí, sabes que cada vez que haces un problema, la gente pensará en mí la primera vez, porque de todos modos, cállate. Las palabras en el medio de Chen Feng casi se pronuncian, y luego resopló y lo abofeteó nuevamente. Auge. Nine Tiles abofeteó nuevamente, y su cuerpo erecto fue aplastado contra el suelo nuevamente. Para resumir, te quedas en mi estómago honestamente para mí, bueno para mí y bueno para ti. Entonces, bajarme. Auge. 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 Uh, realmente me hizo extra. Chen Feng resopló con frialdad, pareciendo pensar en las cosas vergonzosas al principio, y luego atribuyó decisivamente todos los errores a Nine Tiles, y de repente se equivocó. Donde está Nine Tiles, se ha abierto un pozo profundo, y los ojos de Nine Tiles ya se han puesto sobre Yakugan en este momento. Informe. Maestro Chen Feng, los restos del maestro cuarta generación han sido traídos. Ambu se apresuró, dos personas arrastraron los restos de la cuarta generación y un Ambu se enfrentó respetuosamente a Chen Feng. Bueno, déjalo un poco. Chen Feng asintió, luego miró hacia abajo y de repente vio la figura de la esposa de la cuarta generación. Eu atrajo lluvia, lágrimas corrían por su rostro, y toda la persona lloró hasta las lágrimas. Pero el sonido del llanto se volvió más y más desolado, y cuanto más lo escuchaba, más conmovedor se volvía. La gente de Chunin eran todos asesinos que no parpadearon, pero también se sintieron inconscientemente por el grito. Las fosas nasales estaban amargas, y las lágrimas salían de sus ojos. Incluso el maestro de las sombras Fugaku no pudo evitar suspirar y dijo, Minato, ¿por qué te vas ahora? Aunque Minato no ha sido la cuarta generación durante mucho tiempo, su amable sonrisa hacia todos lo hace muy popular entre los demás. ¿Y muerto? Así que lo que... Hoy te daré un cambio de destino. Chen Feng sonrió con orgullo y de repente instó a un truco que rara vez usaba. Luna que fluye. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 396. El cuerpo de Minato está intacto. Parece que Obito acaba de sacar nueve colas del cuerpo de Minato sin destruir el cuerpo de su maestro. Por supuesto, Minato, que había perdido a Nine Tiles, tenía el rostro pálido. Parecía ser una sensación de colapso. Su cuerpo estaba inmóvil y su sangre ya se había solidificado. Desde cualquier ángulo, ya estaba muerto y ya no podía morir. En este momento, un soplo de vicisitudes que parecían provenir de la antigüedad estalló en Chen Feng. Con un movimiento de su mano, el monstruoso impacto invisible se dispersó locamente, y los alrededores parecieron estar envueltos en un mundo extraño en un instante. Reversión de la luna que fluye. Una voz desolada resonó lentamente entre el mundo y la Tierra. Esta voz parecía contener un sentido del tiempo, como si hubiera venido de la antigüedad, cuando se escuchó en los oídos de Chen Feng, fue como experimentar los cambios del tiempo. Los ojos de Chen Feng estaban tranquilos, no había color en ellos, pero había un aliento desolado flotando en el cielo y la Tierra. Este aliento desolado rodea el cuerpo del muerto Minato, cubriendo todo su cuerpo. Bajo la envoltura de este aliento, parecía como si las manecillas del reloj se movieran y pasarán. Los ojos de Chen Feng se encogieron abruptamente, pero chakra en su cuerpo emergió locamente, usando la técnica del flujo de la luna. El movimiento del mundo, en este momento, parece haberse vuelto eterno, y el fluir de los años se ha vuelto silencioso, invertido y fluido hacia atrás. Tiempo inverso. Bajo la envoltura de ese aliento, el cuerpo de Minato, que originalmente estaba pálido, se volvió rosado a simple vista. En su cuerpo, una oleada de vitalidad llenó lentamente su cuerpo, fluyendo gradualmente, y luego, los ojos que habían estado cerrados durante mucho tiempo, se abrieron a la vista de todos. Esto es. La cara de Minato estaba confundida y su cuerpo volvió a ser como era hace un día. Todos los presentes se sorprendieron. ¿Vivo? ¿Cómo es posible? Está muerto. Himchuriki que ha perdido la cola de la bestia solo tiene un callejón sin salida. ¿Es esto claramente una conclusión? Incluso Sarutobi miró a Minato por un momento. La vieja cara de Danzo se ensanchó y casi estalló en una maldición nacional. Joder. ¿Cuál es la situación? Minato. Chizuru, que ya había llorado hasta las lágrimas, corrió hacia adelante y lo abrazó a pesar de todo. Ah, Chizuru, cálmate. Minato le dio unas palmaditas a su esposa confundido, luego miró todo lo que lo rodeaba de manera extraña. Lea más arroba mudlmation punto com. Raro, obviamente me acosté. ¿No debería estar en mi casa? ¿Por qué aparecí aquí? Luego vio a Chen Feng a su lado, Sarutobi en estado de shock, danzo con la boca abierta, tocándose la cabeza y preguntando extrañamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué están todos aquí? Y. De repente entró en pánico, sus ojos solemnes, mirando a Ninetiles frente a él. ¿Por qué Ninetiles apareció aquí? ¿Dónde está mi sello? Su rostro era difícil de ver de repente, se cubría el abdomen con una mano y el sudor fino en su frente se hizo cada vez más. El sello sigue ahí, como estaba antes, pero ¿dónde está el nueve colas adentro? Había una mirada clara en los ojos de Chen Feng. Palmeó a Minato en el hombro y dijo, tómate un descanso. Sabrás toda la historia de este asunto más tarde. Ahora déjame sellar nueve colas. Minato se sorprendió, pero conocía la gravedad, asintió y dijo, sí, maestro Chen Feng. Ninetiles ha caído en coma como antes, pero Minato tiene más de diez años de experiencia en sellar a Ninetiles. Al mismo tiempo, ahora es una clase de cine y no es tan joven e ignorante como un niño pequeño al principio. Chen Feng limpió el abdomen de Minato, desató todos los sellos vacíos y luego sacudió su cuerpo. Cuatro cadenas con luz de cristal salieron de la espalda de Chen Feng. La cadena con la tenue luz dorada brillante parecía estar rozando algo invisible, haciendo un balbuceo, aparentemente ordinario y extremadamente rápido. Casi en un abrir y cerrar de ojos, los enormes nueve colas estaban todos rodeados por la brillante cadena de luz dorada, y luego la cadena se sacudió, y casi al momento siguiente atrapó simultáneamente a los nueve colas. Naturalmente, Ninetiles inconsciente no pudo hacer frente a las cadenas que lo rodeaban al mismo tiempo, y rápidamente ató a Ninetiles por completo. Y Minato es más cooperativo que el niño pequeño al principio, y mientras lanza voleas, Chakra también está listo para comenzar. King Kong bloqueado. La misma técnica de sellado, pero esta vez gracias a la total cooperación de Minato, es más fuerte que antes. El enorme nueve colas simplemente lo arrojó, la cadena se sacudió y enredó primero el cuerpo de Namikaze Minato. Innumerables cadenas finalmente se conectaron al abdomen de Namikaze Minato. Sello. Con una voz fría, la cadena en el abdomen de Namikaze Minato fue jalada frenéticamente. Ninetiles pareció encogerse en el proceso de arrastre, y continuó fluyendo hacia el abdomen de Namikaze Minato. Guau. La velocidad de arrastre se hacía cada vez más rápida, y pronto, el gigante nueve colas se metió rápidamente en el vientre de Namikaze Minato, y luego dejó una marca de Uzumaki muy armoniosa en el vientre de la ropa que había sido rasgada por las cadenas. Sello, éxito. Y esta vez, gracias a la cooperación de Minato, Chen Fen compitió y lo desbloqueó, y Minato reprimió a Ninetiles internamente, imponiendo un doble sello. Cuatro elefantes marinos más ocho sellos de signos. Incluso si Obito quiere descifrar esto, es aún más difícil. Bueno, creo que deberías estar confundido acerca de muchas cosas, déjame decirte primero, utilicé la técnica de inversión del tiempo para salvarte, y probablemente me tomó alrededor de un día revertirlo. Chen Fen dijo a la ligera. Entonces, tu memoria ahora debería ser la memoria de hace un día. Un año puede pasar por el poder de la luna, pero Chen Fen no puede usar tanta energía para revertir un año en este momento. Un día es suficiente. Ve tú y acompáñalos primero, los habrás preguntándoles sobre otras cosas. Chen Fen dijo a la ligera, luego se palmeó la ropa y se fue directamente. Sí, maestro Chen Fen. Minato asintió. Sin embargo, el entusiasta Minato notó que el estado de los ninjas que lo rodeaban, parece un poco mal. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 397. La fuerza de la luna que fluye está contra el cielo. El tiempo y el espacio siempre han sido las habilidades más poderosas, y aunque el ninjutsu espacial no es popular, no es raro. Pero mira a aquellos que usan correctamente el ninjutsu espacial, Minato u Obito, cual no es una potencia de primera clase. Minato es un joven que ha utilizado el ninjutsu espacial para ganarse la misma reputación de matar innumerables dientes blancos. Obito es un hombre más joven, excepto Chen Fen, cualquiera que quiera quedarse con él no puede quedarse con él. ¿Pero qué pasa con el tiempo? Nunca he oído hablar de ninjutsu basado en el tiempo en este mundo. Invirtiendo el tiempo, el difunto se recupera, la vida es eterna, inmortal e inmortal. El ejemplo de Minato apareció a la vista. El rostro que nunca envejece de Chen Fen y la vitalidad de Tsunade y otros, que no tenían rastro de envejecimiento en su familia, demostraron completamente el poder del tiempo. Héroes, el enemigo más fuerte es el tiempo, también lo es la belleza. Más fuerte que Uchiha Madara, si también tiene la habilidad de Chen Fen, incluso si todavía necesita a Obito, un peón inestable. Más importante aún, en este momento, las personas que lucharon con Nineta y sufrieron muchas bajas. Si la cuarta generación puede revertir la vida y la muerte y resucitar, los otros muertos también. Nadie dijo nada estúpidamente frente a Chen Fen, pero los ojos de todos tenían un brillo extraño. Resulta que ya morí una vez Minato no sabía si era emocional o temeroso. La muerte, sea quien sea, es el final de la vida, y él puede volver a la ruta desde el final. De verdad, gracias, maestro Chen Fen, gritó Kiane, pero siguió llorando, diciéndose cosas que Minato no sabía. Minato, ¿recuerdas la identidad de la persona que te atacó? ¿O tienes alguna información? Sarutobi se acercó, tosió y preguntó. Minato negó con la cabeza en tono de disculpa. Parece que es por el ninjutsu de Chen Fen. Mi último recuerdo es que después de encargarme de los deberes oficiales de Okage ayer, me estaba preparando para ir a casa a dormir. No conozco los detalles del enemigo. Sarutobi se quedó en silencio por un momento y suspiró. Bueno, pero tú también eres Okage. También debes saber un poco de noticias. Según las palabras de Chen Fen, parece ser una organización conjunta de los dos. No sé si es de los otros cuatro países principales. Es un ninjutsu increíble. No sé cómo lo hizo Chen Fen. Danzo miró a Minato con una cara confundida, y su mente estaba secretamente sin palabras. Lea más arroba mudlmation.com Y lo más importante es que después de que Chen Fen jugó con Liu Ye, no hubo rastro de fatiga en absoluto. Tal vez no sea sin consumo, pero el consumo definitivamente no es mucho, lo que parece hacer que la gente se llene de deseo. Sin embargo, ¿por qué no usó este ninjutsu contra el maestro segunda generación? ¿No respetaba a la segunda generación? Y el maestro primera generación, e incluso el Kagami muerto Danzo entrecerró los ojos y de repente vio a un yuga. El ninja del clan caminó hacia él y los demás. Maestro tercera generación, maestro Danzo, maestro cuarta generación. En ese momento, Isshian clan se acercó a saludar respetuosamente a algunas personas. En. Yashi, ¿qué te pasa? Sarutobi se sorprendió por un momento y luego preguntó con una sonrisa. La resurrección de los muertos de cuarta generación es definitivamente algo que lo hace muy feliz, con muchas sonrisas. Me gustaría pedirles a los tres adultos que tomen las decisiones por las personas que murieron en Konoha. Por favor, deja que Chen Feng también salve a los otros ninjas. Se inclinó profundamente ante las tres personas de alto rango, pero una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Por favor. De repente, la sonrisa de Sarutobi se detuvo, Danzo miró a Yashi con frialdad y no dijo nada. Sí, mi clan Inuzuka sacrificó tantas élites, e incluso mi hermano murió bajo las garras de Ninetiles hace un momento. Invito al maestro Chen Feng a comparecerse de él y dejar que se recupere de nuevo. ¿Tu clan Inuzuka sacrificó mucho? Mi clan Mon Lig sacrificó un joven talento con la fuerza de Honin. De todos modos, nuestro clan Akamichi también le pedirá ayuda al maestro Chen Feng. Todos estaban charlando, y sus voces gradualmente se hicieron más fuertes. A nadie le importará la vida y la muerte. Por favor, también tres adultos tengan lástima de nosotros, los ninjas normales de Konoha. Yashi se inclinó de nuevo, pero el rostro de Minato de repente se puso feo en las palabras. ¿Ninja ordinario? Esto lo está obligando. Primero guarda el cadáver y espera nuestras noticias. Sarutobi ordenó con una cara osca. Sí, maestro tercero Kage. Yashi sonrió de repente y le devolvió la reverencia. Uchiha Fugaku miró fijamente a Yashi y a las personas de los alrededores que pedían a Chen Feng que resucitara a su familia, sin decirle una palabra, incluso deteniendo las palabras del clan Uchiha. Ya sabes, el clan Uchiha, que siempre ha estado al frente de Nine Tiles, es relativamente el más herido. Si no hubiera sido por su prestigio en el clan, algunos miembros del clan se habrían peleado a pesar de sus órdenes. Un montón de idiotas. Danzo resopló con frialdad, miró a Sarutobi, quien decidió sujetar temporalmente a la gente, y se quitó las mangas. Danzo, que ha provocado a Chen Feng muchas veces, sabe mejor que Chen Feng es absolutamente imposible de comprometer debido a su ruido. Lo que puede hacerle transigir es su propio corazón. Y definitivamente no es la opinión pública de los aldeanos, las opiniones de los alrededores. Minato no se veía bien, pero aceptaba demasiadas cosas a la vez y no podía hacer nada más. Suspiró y se fue con tercera generación. Los ninjas de los alrededores no tenían la pena o la emoción de que terminara la batalla habitual, especialmente las familias numerosas. Recogieron en silencio los cuerpos de los miembros muertos de sus familias y luego se reunieron muy tácitamente junto a Yuga Yashi, el patriarca del clan Yuga. Solo unos pocos ninjas generales ignorantes mantenían sus sonrisas y decían a los cadáveres de sus parientes muertos que resucitarían de inmediato. Es realmente ignorante e ingenuo. Yashi miró a los ninjas ordinarios con alegría, luego miró a los representantes de la gran familia que lo rodeaban y sonrió en silencio. Sí, ignorante e ingenuo. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 398. Imposible, no tienes que pensar en eso, no puedo usar mi habilidad para ellos. Chen Feng se negó sin piedad. Sarutobi dijo un poco feo. No lo pienses más. Esto dañará tu reputación. No lo pienses. No lo haré, no necesitas pensar en ello. Chen Feng resopló y se negó nuevamente. Minato sonrió, pero su posición es realmente difícil de hacer en este asunto. Danzo miró con frialdad, abrazó sus manos y no dijo nada. Sarutobi suspiró. Los dos compañeros de equipo no dijeron una palabra. ¿Cómo podría haber luchado contra Chen Feng solo? Bueno, espero que sean más racionales. Sarutobi negó con la cabeza, solo lo dijo. Sin mencionar la posibilidad de la inmortalidad, incluso las personas que han sacrificado a muchos parientes en su propia familia nunca serán sensatas. ¿Pero se comprometerá Chen Feng? Absolutamente no. Solo pudo suspirar y regresó en silencio. Minato lo siguió de cerca, pero Danzo se detuvo por un momento y finalmente giró ligeramente la cabeza hacia la puerta y preguntó. Antes, cuando Second Generation y Kagami, solo puedo revertir el tiempo que existe dentro del alcance de Mininjutsu. Sin su cuerpo completo, no puedo devolverlos a la vida. Chen Feng dijo con bastante calma sobre este punto. Danzo guardó silencio por un momento y estaba a punto de cerrar la puerta de la casa de Chen Feng. Recuerda no difundirlo. Chen Feng cerró los ojos. De lo contrario, a veces también soy impotente. Danzo hizo una pausa, luego cerró la puerta, dejando solo una palabra. Ten cuidado, y así, parece un poco reacio. Maestro Chen Feng. Por favor salva a mi padre. Estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida como una vaca y un caballo por ti. Maestro Chen Feng, por favor ayude a mi madre. Y mi hermano, estoy dispuesto a tomar represalias en la próxima vida. Gritos similares y voces fuertes resonaron en la puerta de la casa de Chen Feng. Un gran grupo de ninjas de Konoha, casi la mitad de los ninjas de Konoha, vino aquí. Si no se contaran como ninjas de servicio, el número sería aún mayor. Todo tipo de ruido, incluso la casa de Chen Feng, que de ninguna manera es de mala calidad, no puede detenerlo. Ah. Profesor. Simplemente déjalos que lo hagan. Kusina no pudo evitar gritar, tapándose los oídos con las manos. Los ojos de Mikoto, Tsunade y otros también se centraron en Chen Feng. Por supuesto, ninguno de sus familiares ha muerto y puede ser elegible para la resurrección, pero eso no significa que sus familiares no tendrán familiares. Lea más arroba mudlnation.com. Las solicitudes de las personas que los rodeaban casi giraban en torno a cada uno de ellos, a excepción de Muine, Tsunade, Kusina, Conan y los pocos Mikoto, cuyos familiares recibieron instrucciones solemnes del patriarca Zugaku de no causar problemas. Otros se han impuesto durante mucho tiempo en muchas cosas, especialmente Anko y Hon que no son jóvenes en el clan ninja. Chen Feng parpadeó y le debía un poco a su cuerpo incluso si se movía. Las personas en esta sala, además de la mujer de Chen Feng, también hay un invitado no invitado de afuera que no es tan estable. Maestro Chen Feng, déjame limpiarlos. Es imperdonable atreverse a interrumpir la vida de un adulto. Shiyan olfateó y tocó el cuchillo Honin en silencio con la palma de la mano, como si quisiera sacar un cuchillo y cortar a alguien. La comisura de la boca de Chen Feng se contrajo. Bueno, tuvo problemas para traer de vuelta a Shiyan. Si Hon es solo una adoración de Chen Feng, entonces Shiyan es definitivamente un fanático de Chen Feng, el tipo de cerebro verdadero. El juicio del trío Anko y Shiyan ha pasado por completo. El concepto de los nueve cielos es básicamente el mismo, todo para que el probador atraviese cierto punto, como el primer nivel de velocidad de tendencia, el segundo nivel de percepción de tendencia. El único requisito es dejar que el probador rompa nueve veces. Las personas que no se atreven a luchar por las puertas del infierno con tiempo limitado no tienen ninguna posibilidad. Sin embargo, si están desesperados y tienen necesidades de avance extremadamente fuertes, aún pueden salir corriendo. Por supuesto, además de los avances, existen otros requisitos. Tal como, cuando las cuatro chicas de Anko atravesaron el noveno piso, casi todos resultaron heridos, abrazados y vitoreados. Sin embargo, no hubo más juicio. Nueve niveles de puertas del infierno, el noveno nivel ya pasó, entonces, ¿qué más hay? Eh. Debo mostrarle a ese bastardo que se ve bien cuando salgo. Anko olfateó y abrió la puerta del noveno piso de un solo golpe, seguido de un largo pasaje. Sigue aquí, deberías poder salir. Shizune respiró aliviada. A través del noveno piso, puedes ver un letrero resonante con algunos caracteres grandes escritos en él. Lo lograste. Pero Hon frunció el ceño. Ella siempre sintió que algo andaba mal. Era una sensación de dejabú que la hacía familiar y extraña. Es extraño, ¿qué pasa? ¿Saqué algo? Murmuró para sí misma con una ceja de sauce. Vamos, después de que hayas pasado aquí, deberías poder salir. Shiyan también tenía una sonrisa en su rostro. Entonces puedo ir a ver a esa persona. ¿Esa persona? Anko se inclinó hacia adelante con una cara sonriente. ¿Te gusta? ¿Quién? Shiyan bajó un poco la cabeza y apareció un toque de rojo en el rostro frío del lado de Rujian. Es solo adoración. Oh. Anko entrecerró los ojos con un significado profundo. ¿Admiración? Esto hizo que la cara de Shiyan se pusiera aún más roja. Maestro Chen Feng, después de superar estas nueve pruebas, debería poder verte, en este momento, Shiyan ni siquiera tenía el filo de una espada, pero con el giro de una niña. Entonces, en este momento, de repente salió un rugido como una bestia, y la tierra estaba temblando, incluso para las mujeres bajas, estaba temblando. Las mujeres estuvieron inestables por un tiempo, pero Shiyan luego dejó escapar una exclamación. Oh, Dios mío. Casi fallamos. ¿En? ¿Qué? Cuando las mujeres escucharon las palabras, miraron y vieron que un vago agujero apareció de repente junto al pasaje normalmente normal, y las olas vibraron como el agua. Esto es ilusión. El letrero después del hechizo mágico dice una línea. Si pierdes la vigilancia, vuelve por ese camino y sé una persona en la oscuridad. La luz del sol es preciosa, pero no tan buena como imagina la gente en la oscuridad. Chen Feng. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 399. Cuando algunas mujeres salieron por la puerta detrás de la ilusión, casi todos perdieron el conocimiento. ¿Se consideran aprobados? Sea, después de todo, el estándar para aprobar es ver el sol y salir por la puerta. Sin embargo, como unas pocas personas arrogantes pueden tener la cara de decir que han salido. Confiando en la suerte y el temblor del suelo causado por el ataque de Nine Tiles, la buena ilusión original era anormal, y luego se descubrió. Qué vergüenza decir este tipo de cosas. Excepto por Shizune a quien no le importaba este tipo de cosas, los otros Anko y Shiyan no eran arrogantes. Por lo tanto, ni siquiera les importó la gran noticia de que Nine Tiles atacó a Konoha. Caminando por la calle perdida en confusión, claramente hay cuatro personas allí, pero hay una sensación de soltería y debilidad. ¿En? ¿Por qué están aquí? Oh, han pasado la prueba que establecí. En este momento, se rió entre dientes, Chen Feng todavía vestía ropa deportiva, ropa informal, ni un poco como un ninja formal, y mucho menos el protector de frente de Konoha. Pero ese atuendo es el aspecto más tranquilizador para Konoha. Maestro Chen Feng. Shiyan fue la primera en hablar, su voz llena de sorpresas y ansiedad por ver al ídolo. Profesor. Hon y Shizune hablaron en voz baja, muy inusual. La señorita Anko curvó los labios. Maestra gilipollas. Al escuchar esto, Shiyan se sorprendió. ¿El maestro Chen Feng es tu maestro? ¿Por qué no lo sé? Por supuesto, se contuvo en la última frase y no la dijo. Bueno, mi mala suerte es su maestro. Chen Feng siempre ha sido muy paciente con la niña. Sonrió casualmente y guiñó los ojos. Soy tan desafortunado de estar con tan pocos estudiantes que son enfrentados por maestros. Soplo. Shiyan no pudo contenerse por un momento e incluso se rió a carcajadas. Bueno, siempre escuché que Chen Feng es el ejecutivo de Konoha más modesto. Su actitud hacia Okage es exactamente la misma que su actitud hacia el barrido de calles, pero mientras escuchaba a Anko murmurar sobre su maestro sin escrúpulos, escuchó a Chen. Feng no preguntó por los demás cuando se reunió, y el comienzo de la voz de Anko, que realmente hizo feliz a la gente. Pero luego se tapó la boca e hizo este tipo de risa frente a la persona que más admiraba. No era una dama. Eres tú. Chen Feng preguntó con una sonrisa. Shiyan, Mao Yu Shiyan. Shiyan se inclinó respetuosamente, casi doblándose más de 90 grados. Lea más arroba mudlnation punto com. Gracias, mi señor, por dejarme ver el sol de Konoha. Estás con mis alumnos, no es de extrañar que salgan un paso antes de lo que esperaba. Chen Feng sonrió. En cuanto a las gracias, eso no es necesario. Aquellos que superan mis pruebas pueden ver el sol. Esta fue originalmente mi regla hecha a la medida. Shiyan se inclinó profundamente. Pase lo que pase, también nos diste una oportunidad. Chen Feng resopló, quizás. Como dijo, continuó caminando. Yendo a casa, me temo que mi casa se arruinará la próxima. Sin embargo, incluso a Chen Feng no le importó. La cabeza de Shiyan se movió y fue directamente a la casa de Chen Feng con el gran equipo. Por cierto, innumerables personas de Konoha bloquearon la puerta de Chen Feng. Maestro Chen Feng, déjame limpiarlos. Es imperdonable atreverse a interrumpir tu vida. Shiyan sacó su espada niña, levantó las cejas, jadeando, obviamente enojada. Palabras, lo que dicen es su libertad, lo que hago es mi libertad, déjalos ir. A Chen Feng no le importaba. Mientras no me molesten, no importa si colapsan la tierra. Chen Feng se tumbó en el sofá de manera casual y dijo perezosamente. Déjalos ir. Shiyan hizo un puchero, pero Chen Feng no quería, ella no se movía, y en silencio tomó la espada Shinobi y dijo. Oh, maestro, ¿realmente no puedes hacerlo por ellos? Mikoto dijo insoportablemente. De hecho, son muy lamentables. He visto que el clan Inuzuka, él y su hermano dependen el uno del otro de por vida, si es posible. Sin embargo, esto no es posible. Chen Feng negó con la cabeza. Como todos saben, puedo detener su tiempo, o incluso hacer que parte del tiempo fluya contra la corriente, pero deben saber que la restricción de usted es solo una parte de nosotros. Eso es todo. ¿En qué se convertirán si se unen? ¿Cómo es? Los ojos de Mikoto se abrieron con confusión. La gente no muere, pero la gente consume materiales. Chen Feng dijo a la ligera. ¿Sabes lo que traerá un grupo de personas que nunca morirán? Consumo sin fin. Nunca pares. Todo en el mundo entero se convertirá en su comida, césped, raíces de árboles e incluso suelo. Casi tan pronto como la voz cayó, todos se estremecieron. Esto no es el siglo XXI. Hay una gran abundancia de materiales. Los materiales desperdiciados por la gente de todo el mundo son suficientes para alimentar a la gente de un país grande. Este es Naruto, lo acaba de estallar la Tercera Guerra Ninja. La mayoría de la gente está vagando por el umbral de la pobreza, especialmente los agricultores. Un desastre puede hacer que la gente muera de hambre. Si alguien vive para siempre, incluso cuando hay tantas personas en este grupo, el mundo entero se derrumbará. Solo pensar en este tipo de cosas hace que tu corazón se enfríe. ¿Por qué crees que no le doy a Sarutobi y a los demás el mismo tiempo que a ti para detenerse y dejarlos envejecer? Esta es al menos la mitad de la razón. Chen Fen negó con la cabeza y suspiró. Sarutobi no es Chen Fen, tendrá un hijo fácilmente, pero su hijo tendrá otro hijo. Acumule, mientras comience una cabeza, habrá desastres interminables. Maldita sea, es una cosa tan horrible, ¿todavía quieren que el maestro los acompañe loco? Kusina se levantó de un salto, ella también era la persona más molesta por el ruido afuera de la puerta. En este momento, cuando escuché las consecuencias, ¿dónde puedo quedarme quieto? Iré y les daré una lección. Kusina salió enojada y Shian la siguió con decisión. Yo también voy. Ok. Cuidémonos de estos idiotas juntos. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 400 Maestro Chen Fen. Por favor ayúdenos. Maestro Chen Fen, por favor salve a mi padre. Él murió por Konoha. Chen Fen. Sal rápido. Si no fuera por tu ausencia, mi hermano no habría muerto por enfrentarse a Ninetiles. Todo es tu culpa. ¿Por qué no salvas a mi hermano rápidamente? Numerosos ruidos, o protestas, o pidiendo ayuda, o simplemente maldiciendo. Yashi se paró detrás, abrazando sus brazos, con una sensación de confianza, y miró la escena con una sonrisa en la comisura de su boca. Un ruido tan grande, si no hay un líder distinguido, ¿cómo puede ser causado? Hermano, ¿puedes hacer esto? ¿No molestaría al señor Chen Fen? Yashi, que estaba de pie detrás de Yashi, vaciló, pero no pudo evitarlo. Yashi se rió entre dientes levemente, miró a las personas en la puerta de la casa de Chen Fen y dijo débilmente. La ley no culpa al público. Ante la presión de Konoha, incluso el maestro Chen Fen no puede resistir. Además, incluso si se resiste directamente, no involucrará a nuestro clan Yuga, pero si nuestro plan se puede implementar, será el día en que nuestro clan Yuga se levantará. Agitó los brazos, con una gran sonrisa, y su rostro estaba lleno de sonrisas. El anhelado deseo del abuelo también se puede realizar en nuestra vida. ¿Quiénes son Yashi y el abuelo Izashi? Al principio, compitieron con Sarutobi por el puesto de Naruto, llamándose a sí mismos tercero Kage, y unificaron a la gran familia, en la puerta de Konoha para recibir a Chen Fen y otros que regresaron de la victoria a Yuga a Chuan. Si no hubiera sido por las intrigas de Yuga de ser abofeteado por Chen Fen, entonces Sarutobi de repente ejerció su fuerza y... Se convirtió en la posición de Naruto, y Danzo había limpiado al clan Yuga de manera específica, sin mencionar el cuarto Kage, sería el tercero. O Kage. También podría ser suyo. Izashi de repente se cayó cuando escuchó esto. En la gran familia, presta gran atención a la gloria de sus antepasados. Cuando menciona a su abuelo, incluso si no se siente dispuesto en su corazón, solo puede tragarlo primero. Pero ¿el maestro Chen Fen realmente no se resistirá? ¿Realmente involucra a nuestro clan Yuga? Los ojos de Izashi estaban confundidos. Ese es Chen Fen, el famoso mundo ninja, un hombre puede hacer el todo. La existencia temblorosa del gran poder. Pero él no dijo esta oración en absoluto. ¿MMM? ¿Salió alguien? Yashi se sorprendió y dijo de manera extraña, lo que provocó que Izashi levantara la cabeza y mirara. Salió gente, pero salieron dos bellezas, una más grande y otra más pequeña, pero todas estaban enojadas. Es el señor Kusina. La gente arrodillada en el suelo suplicando a Chen Fen de repente entendió. Uzumaki Kusina, después de que Minato corriera al nivel de la sombra, también corrió al nivel de la sombra, flotando en el pico de la cuasi sombra, y podía correr al nivel de la sombra real en cualquier momento. Lea más arroba mudlnation.com. Es muy parecida a Anko, ambas son mujeres que se atreven a luchar y progresan mucho. ¿Pero quién es la chica detrás? Shian no es Kusina, y mucho menos Anko y otros, porque Konoha la conoce por su visita a la puerta de Chen Fen. Para Unambu, su identidad es un misterio para la gente común. Aquellos que tienen la capacidad de saber, no sabrán el nombre de un personaje tan pequeño en la cima de Chunin, y aquellos que no puedan saber, naturalmente no sabrán. Sin embargo, Shian no tiene miedo escénico, sostiene a Shinabu, está solo, con una cara fría y una mirada de iceberg, pero sus ojos están llenos de intenciones asesinas. Maestro Kusina, suplique al maestro Chen Fen que muestre bondad y salve a mi padre. Maestro Kusina, nuestro clan vive para Konoha, ¿el maestro Chen Fen no está dispuesto a ayudar? Kusina. ¿Por qué no salió Chen Fen? No salió cuando estaba jugando Nine Tiles. No salió hasta el final. Ahora que no hay nueve colas, ¿por qué no sale? Kusina acaba de aparecer e inmediatamente hizo que innumerables personas gritaran. Suplicando, acelerando, maldiciendo. Kusina no podía escucharlo de todos modos. No puedes hacer esto, el maestro también está por la paz del mundo. Si salvas a los muertos, habrá más y más personas en el futuro, pero nuestros materiales son limitados, así que el mundo será un caos. Kusina persuadió con todo su corazón. ¿Es raro que aquellos que se sacrificaron por Konoha no tengan esperanza de vivir? No sacrificamos por Konoha. Eso es todo. Maestro Chen Fen, nuestra familia ha sido leal a Ambu de generación en generación. ¿No es raro que el maestro Chen Fen haga algo por nosotros? Nadie le dio la cara a Kusina en absoluto. Ustedes. Los ojos de Kusina brillaron con ira, pero aún así reprimió su temperamento y explicó dolorosamente. Esta abertura no se puede abrir. Una vez que se abra la apertura, el mundo terminará, por lo que ni siquiera Sarutobi consiguió al maestro Chen Fen. Tu ayuda. Sin embargo, esta frase apuñaló el avispero en su lugar. ¿No es Sarutobi-sama? Entonces, ¿por qué resucitó Minato? ¿No sois las mujeres siempre jóvenes? ¿Por qué nosotros no podemos, pero tú sí? Gente egoísta. Nos sacrificamos por Konoha. Sip. Que salga Chen Fen. Kusina nunca esperó que sus propias palabras despertaran la resistencia de todos. Durante un tiempo, hubo opiniones divergentes, y algunas personas incluso clamaron por entrar corriendo a la casa de Chen Fen. De repente, la hoja brilló. Como una serpiente plateada cruzando la nube, la luz brillante y fría de la hoja impidió que todos hablaran, y luego la sangre roja brillante salió del cuello de la persona que gritaba más fuerte. Atrévete a insultar al maestro Chen Fen Muerte. Los ojos de Xi'an son como patines de hielo. Ella sostiene un shinobi plateado en su mano blanca, y un rojo brillante todavía fluye en el shinobi. Sangre. Chicos, ¿quién se atreve a dar un paso adelante? Por un tiempo, todos se sorprendieron por su aura afilada como una espada, y nadie se atrevió a decir nada. Niña, si no estás de acuerdo, matarás gente. Es la gente de Konoha. Eso no es bueno. Yashi no pudo soportarlo y se acercó, hablando con voz profunda. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal. Gracias por ver el video. ¡Gracias!